Buenas noches, me gusta mucho ese tramo de la sintonía del Larguero. Ya tenemos las semifinales de la Copa del Rey. Celta, Alavés, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, que acaba de ganar en el Camp Nou 5-2 a la Real Sociedad. Así que, por cierto, de las últimas 11 semifinales de Copa del Rey, en 10 ha estado el Fútbol Club Barcelona. Qué pocos debates, por cierto, en el Barça, cuando la M de Messi, la S de Suárez y la N de Neymar funcionan como han funcionado hoy, con balón y sin balón. Y sobre todo un tal Denis Suárez que cada paso que da lo está dando hacia adelante. Pasitos pequeños, pasitos cortos, pero cada oportunidad que le da el míster es un pasito más hacia adelante. Es un mordisco más que da dentro del terreno de juego y dentro del vestuario. Y además, este Denis Suárez es muy listo y sabe a quién tiene que juntarse. Son las 11 y 31 a un tal Leo Messi, del que ha hablado muy bien cuando ha terminado el partido. Está Luis Flaqué ahí en el Camp Nou. Hola, Flaqui, muy buenas. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, al bombo de mañana que será a la 1 y 17, ¿no? Sí, a la 1 y 17, con la idea del Barça de evitar al Atlético de Madrid por ese desgaste y por la complicación, evidentemente, del rival que supondría un doble partido ahora con el equipo de Simeone. Y a partir de ahí, con la idea de seguir disfrutando de una Copa del Rey, la que hoy el Barça, pues sin sufrir demasiado, aunque es verdad que en la segunda parte el equipo ha dado demasiadas concesiones a la Real que se ha ido metiendo en el partido, que no en la eliminatoria, porque siempre ha estado a dos goles de voltearla, pues ha dado cierta emoción al partido, pero aparentemente ha estado todo bajo control, con un Barça, pues cambiado, como tú decías. Pues el centro del campo hoy sin Busquets e Iniesta, invitaba a caer en la tentación de jugar solo para el tridente y el Barça prácticamente ha eliminado el centro del campo y ha ido cogiendo vuelo, pues el tridente. Se han puesto de moda en el Camp Lolo Suárez, Luis Suárez marca otro gol y sobre todo lo que tú decías, la irrupción de Denis Suárez, que parece que poco a poco y sin hacer ruido, pues va pidiendo paso, aprovechando mejor los minutos de lo que por ejemplo la ha hecho hoy André Gómez. Pues nada más, Cherano haciendo de Busquets en un partido que ha solventado el Barça, con polémica, ahora le preguntaremos a Iturralde González, porque yo creo que ha podido haber dos o tres jugadores que se han podido ir a la caseta y eso que el partido tampoco ha sido excesivamente duro. Pero ahora le preguntamos a Itur para que nos cuente las jugadas polémicas que ha habido en este partido. En sala de prensa está Eusebio Sacristán y por ahí tenemos a Sique Rodríguez. Hola, Sique. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, habla precisamente de los errores arbitrales. Dice que en el cómputo general el Barça ha sido superior y que por lo tanto merece haber pasado de ronda. Lo que mi equipo hace y qué cosas puede hacer mejor para el futuro y bueno, las decisiones unas veces te van a ir a favor, otras en contra. Hay que superar todo eso. La clave Eusebio, sin duda, en esa jugada de William José, del posible empate a uno y de ponerte a un gol de pasar la eliminatoria, se ha pasado al 2-0 con el penalti sobre Neymar. Sí, sí, sí. Hemos tenido esa ocasión que ha sido muy clara de William. El 1-1 podría haber supuesto para nosotros una inyección moral importante. Nos hubiera hecho creer más en nuestras posibilidades, pero por contra ha llegado el segundo gol del Barça que nos dejaba ya las cosas muy complicadas, pero bueno, aún así el equipo ha seguido dando la cara, intentándolo, siendo fiel a lo que es nuestra idea de juego y esto es lo que me pone más contento, que a pesar de recibir goles, a pesar de ver que era muy complicado poder llegar a estar cerca de poder superar la eliminatoria, el equipo ha seguido, ha seguido, ha seguido, ha seguido. Hasta el final esto dice mucho en favor de los jugadores y bueno, les felicito por el trabajo que han hecho toda la eliminatoria. La rola de prensa en directo de Eusebio Sacristán, el técnico de la Real, que está orgulloso de sus futbolistas y que está hablando ahora mismo en directo. Ahora volvemos a esa sala de prensa. En zona mixta todavía los jugadores en vestuario. Adrián, a veces está por ahí, micrófono inalámbrico de la serie en el Camp Nou. Todavía los jugadores del Barça sin hablar ante los micrófonos, ¿no? Hola, Manu, buenas noches. Hola, Adrián. Sí, todavía están los jugadores del Barça en el vestuario. Ha pasado por aquí un tití, pero no ha hablado con los medios y esperando a que salgan ya los protagonistas en esta zona mixta. Pues nada, ahí está la roda de prensa de Eusebio y los protagonistas que van a salir enseguida por el Camp Nou y los que vamos a escuchar aquí. Y enseguida analizamos este partido del Barça con Ramón Besa, con Marcos López, con Lluís Flaqué y le preguntamos a Iturralde González por el árbitro y por las jugadas polémicas del partido. Y además, en Sevilla-Mosqueo, competición pide cerrar parcialmente el Sánchez-Pijuán por los gritos, los cánticos ofensivos en el partido Sevilla-Málaga, que fue en la jornada 16. Seguramente no sean gritos muy graves, pero sí reincidentes. Y por este tema, y por este asunto, piden que se cierre parcialmente el estadio del Pijuán. Luego estamos en Sevilla. Y también en Las Palmas. Ya os contamos aquí en el larguero, lo recordarás, ¿verdad?, que Gessé iba a venir a jugar a la Unión Deportiva a Las Palmas cedido por el Paris Saint-Germain. Enseguida te damos más datos, pero el titular es que en las próximas 24 horas podría cerrárselo de Gessé para la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora te amplío los detalles. Próximas 24 horas podría cerrárselo de Gessé. Enseguida estamos también en Australia con la previa de la semifinal de mañana de Nadal. Y te recuerdo el teléfono del debate de los jueves. 902-14-60-60. ¿Ha quedado señalado Zidane tras la eliminación del Madrid en la Copa del Rey? 902-14-60-60. Luego estaremos con Jordi Martí, con Antonio Romero, con Mario Torrejón y con Manolete. 902-14-60-60. Un coche y escuchamos a Mastelano corriendo. Lo siento, señor. Un Polo por 140 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 2.128 euros. Cuota final 4.316 euros. Está en 9,55%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 del 1 de 2017. Volkswagen. 11 y 36. Habla el jefecito del Barça en directo en el larguero. Hoy no estaríamos en semifinales. La Real está teniendo una temporada muy, muy buena, sobre todo lo que es dentro de casa. Y hemos ido allá y hemos conseguido ganar, que nos dio una cierta tranquilidad. Pero bueno, había que venir acá y terminar el trabajo no era fácil, sabiendo que si conseguíamos algún gol al principio la eliminatoria iba a estar igualada. En fin, creo que hemos sido pragmáticos. La verdad que el equipo ha estado con una intensidad muy alta en la línea que viene en los últimos partidos. Ahora que vemos un Messi muy participativo jugando, tú lo conoces bien, ya has dicho que va a ser lo que él quiera ser en este mundo del fútbol. Pero tú, ¿dónde le ves jugando? ¿Le ves jugando en el centro del campo, por ejemplo? Bueno, creo que hoy Leo es un jugador que inicia en el centro, pero tiene la capacidad para poder terminar y finalizar dentro del área. Por eso es un jugador especial y único. Es el único capaz de poder iniciar en una mitad de campo y poder finalizar en la otra mitad. Celta, la última. Celta, Alavés o Atlético de Madrid. ¿Quieres alguno? ¿No quieres uno? No, al final, por más que quieras o no quieras, eso es una cuestión de lo que quiera el destino. Así que, nada, estamos preparados para enfrentar lo que venga. Gracias, Javier. Enhorabuena. Bueno, palabras a Binesport de Mascherano en la zona vista de ese estadio Camp Nou. Tenemos por ahí a Marcos López. Hola, Marcos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Manu? Y también está Ramón Bessa. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Manu. Además de Flaky, que está ahí en esa posición de cabina de comentarista. Pendiente de que salgan más jugadores y más protagonistas. Bien la MSN. Y cuando la MSN está bien, Marcos y Ramón, con balón o sin balón, parece que el resto de debates casi sobran. Sí, es que es evidente porque siempre hemos sostenido y además Luis Enrique en ese sentido no lo ha ocultado. Este equipo está hecho para el tridente. Está construido de tal manera que cuando el tridente está fino, está lúcido, está con chispa, es un equipo muy difícil de frenar porque si tú controlas o intentas controlar a Neymar, te aparece Suárez. Si intentas tener control a Suárez o a Neymar, pues siempre emerge Messi. En el fondo, para mí la gran novedad de este partido o de estos últimos partidos del inicio del 2017 es la actitud y el compromiso defensivo que tiene el tridente. Yo he visto hoy un partido de Neymar que no se lo había visto nunca. Es otro Neymar, el de 2017 es otro Neymar. Sabíamos que Neymar es muy bueno, que tiene mucho talento, que tiene mucho desequilibrio, mucho regate, que es valiente, que se ha atrevido, pero yo lo he visto aquí con Frankie en el Camp Nou y he visto tres acciones de lateral izquierdo auténtico y una de lateral derecho auténtico. Yo creo, Ramón, que él ha debido notar que se ha desconectado demasiado de Suárez y Messi, ¿no? A nivel futbolístico, a nivel de goles, a nivel de todo un poco, parecía que estaba siendo más una pareja que otra vez un trío, ¿no? Y yo creo que este Neymar de 2017 está con las pilas puestas. Sí, siempre ha sido un jugador agresivo, pero a veces se ha perdido en la última jugada o en detalles. Creo que lo único que le falta, pero eso es común a todo el tridente, es el control emocional. Es un equipo que últimamente está perdiendo los nervios de forma más fácil, o sea, ver cómo carga la tarjeta. Creo que debe estar a una o a punto de la suspensión Neymar y tengamos en cuenta de que estamos en semifinales y en final. Luis Suárez, pues otro que es tan resolutivo como que roza muchas veces la tarjeta. Creo que esto es lo único que le ha faltado en el tridente y para mí lo más importante es que cuando el tridente está bien, aunque a veces tenga esa ausencia de control emocional, hasta puede jugar Mascherano de medio centro, que para mí es la gran sorpresa y la... Cuando a veces creo que se ocurre, le pasó a Zidane con el Sevilla cuando hay tres partidos consecutivos, le pasan las eliminatorias de Copa, los entrenadores intentan sorprender, intentan buscar cosas no previsibles y hoy, vaya, yo creo que hacía un año, habéis comentado en Carrusel, que no jugaba el jefecito de medio centro y eso ha marcado el partido porque después de la salida del jefecito el partido se ha abierto, ha habido muchos goles, legadas, ha sido más divertido pero mientras ha estado Mascherano ha sido un partido muy cerrado, el Barça ha jugado más a chocar, a anticipar, a correr, que a defender, que a tocar, que a controlar, que a jugar a fútbol, ha sido un partido más bien táctico, feo, de cuerpo a cuerpo, no ha sido para mí un partido muy bonito. En las quinielas, flaquitos, apuntábamos o apostábamos o Rakitic o André Gómez, ¿quién va a hacer de Busquets? Pues efectivamente, Mascherano, ¿no? Y Rakitic al banquillo, ojo, ¿eh? Sí, sí, Rakitic de nuevo al banquillo, cosa que yo no he acabado de entender porque al final, bueno, era lo más natural respecto a Busquets, viendo que el otro día en Ipurua, Rakitic fue capaz de brillar a un grandísimo nivel en esa posición y teniendo en cuenta lo que te puede venir por delante, que quizás dentro de unos días tienes que jugar un partido de Copa ante el Atlético de Madrid si el sorteo lo de parar a mañana y necesitas por tanto la versión más cercana a lo de Busquets, pues creo que esa es mucho más la de Rakitic que no la de Mascherano, que no tiene nada que ver con el tipo de salida de balón que quiere tener el Barça de cuando la tiene con Busquets o la puede tener con el jefecito y en cambio Rakitic sí que se le acerca un poquito más. Pero bueno, lo de Rakitic va camino de convertirse en un expediente X, la gestión que está haciendo de sus minutos Luis Enrique esta temporada que ni tan siquiera el partido del partidazo del otro día en Ipurua le da la titularidad hoy en esa posición y al final apuesta por un Mascherano que bueno, ha cumplido pero sí que es verdad como dice Ramón que el apostar por él al final te acaba de definir el tipo de partido que tú quieres jugar. Ahora os pregunto por más cuestiones del partido y también a Iturralde por las jugadas polémicas pero terminó la rueda de prensa de Eusebio, sí que... Sí, destacar el elogio a Denis Suárez es un jugador que tuvo en el filial del Barça y ha dicho que está creciendo mucho como futbolista y que será interesante en el futuro. Pues totalmente de acuerdo con él, lo decía yo empezando en Larguero Marcos y Ramón es que cada minuto que le dan, cada partido que le dan a Denis Suárez es hacerlo bien, no complicarse la vida, la calidad la tiene de sobra, sabe que tiene que ir exactamente, dar los pasos necesarios para llegar. Es inteligente, él sabe a quién tiene que darle el balón, cuándo se lo tiene que dar, él sabe que cuando una persona como Messi tiene el balón se olvida de la jugada inconscientemente pero no se olvida porque está conectado a la jugada y lo hemos visto en los dos goles, en el primero recibe la asistencia de Luis Suárez una muy buena asistencia de Suárez y en el fondo es un chico que este idioma de la manera de jugar del Barcelona lo tiene y para mí el gol de Ipurua lo comentábamos el domingo el gol de Ipurua es como la bendición es decir, era un gol decisivo porque era el que abría el marcador el que abría el triunfo del Barcelona y de repente chuta desde fuera del área mete el gol se gira y le viene Messi a abrazar entonces es la sensación de que ya estás ya eres uno de los nuestros a partir de aquí ya te ha cogido bajo el alas exactamente ya estás bendecido ahora libérate porque no es fácil para un chico de 22 años jugar en un equipo donde está Iniesta Busquets bueno, todas las bestias que tiene el Barcelona en el frente de ataque ha dicho al terminar el partido en la tele la entrevista a Piedecampo que qué bien mentiendo con Messi cuando juego en el interior pegado a la banda derecha qué bien mentiendo con él o sea él sabe que ha sido bendecido y él sabe dónde tiene que arrimarse porque calidad Ramón tiene de sobra sí además es que la gente quiere que le vaya bien hay jugadores que por ejemplo en el caso de André Gómez que las expectativas tiene que responder a ellas en cambio en el caso de Denis Suárez la gente quiere que las cosas le vayan bien antes que a cualquier otro porque se ha criado en el Barça porque ahora como ha definido muy bien Marcos y se ha vuelto a apreciar hoy el primero que se abraza con Denis es Leo y le abraza con mucha fuerza como diciéndolo ya estás y ha roto esa timidez porque cualquier centrocampista del Barça sabiendo que ocupa una plaza de Busquets en su tiempo de Xavi o de Iniesta tiene que ser tímido por naturaleza porque piensas yo qué hago aquí voy a probar a ver no meterme ningún entuerto y claro hoy en el partido además con Mascherano de medio centro tanto a Denis como a André Gómez se les exigía mucho más presencia ofensiva mucho más salida de balón y no era fácil y tener una continuidad como ha tenido hasta ahora que es lo que muchas veces hemos reprochado a Luis Enrique que ha hecho tantas rotaciones pero con jugadores tan dispersos que nunca es imposible que te asientes en el equipo pues a la que Denis Suárez ha tenido dos partidos que es lo que no tiene Rakitic pues ha funcionado a día de hoy es evidente que no es un titular del Barça pero está llamado a ser titular del Barça en un futuro inmediato yo la temporada que viene vamos a ver cómo se reestructura todo pero tiene toda la pinta y además que ha caído bien en el vestuario con Messi con la afición y es que es el que más recuerda a los Xavi Iniesta ¿no? Sí, es buena gente es un chico es un chico sencillo es un chico humilde que se fue al City cuando tenía 14, 15 años y de repente miró arriba y dice pero qué demonios hago aquí y dice primero el tiempo segundo el balón va más por el cielo que por la tierra no, no, literal y llamó a su agente y le dijo yo me vuelvo para casa pero hombre me vuelvo para casa y tuvo la valentía de recorrer un camino difícil es decir no es un chico que tiene un camino fácil y llega al Barcelona se tiene que ir al Sevilla se tiene que ir al Villarreal se tiene que construir su relato futbolístico no es fácil volver no, no claro se tiene que construir su relato futbolístico y viene como dice Ramón a un centro del campo con Busquets, Iniesta y Rakitic pues lo primero que haces es te sientas, miras observas y callas y a partir de aquí el fútbol va colocando a cada uno en su sitio ya hizo un gran partido en Sevilla en el Sánchez Pizjuán segunda parte sí donde no estaba Iniesta era un partido muy duro muy difícil y aquel partido era la referencia pero ahora yo creo que en Ipurua y hoy en tres días ha dado en cuatro días ha dado un salto muy importante y es que hay pocos partidos flaky que recordemos que haya jugado mal Busquets perdón André Gómez hace un buen partido luego hace dos malos Rakitic ha estado más irregular aunque últimamente parece que encuentra el tono otra vez pero Denis Suárez sabe muy bien cómo aprovechar cada oportunidad que le da Lucho sí, lo que pasa que es como decía Ramón tan tímido y tan sigiloso que a veces no destaca quizá lo que debería destacar por el tipo de juego que tiene el Barça y lo protagonista que se supone que debe ser un interior pero sí que es verdad que en partidos gordos en partidos en que podría estar bajo la lupa pues ha respondido mucho mejor por ejemplo de lo que está haciendo ahora André Gómez y yo me pregunto qué Denis Suárez tendríamos a estas alturas de temporada si los minutos en los que se ha confiado en André Gómez se los hubiéramos dado a André Gómez me fastidia que le estemos echando Denis Suárez está por ahí Denis Suárez ahora estamos con Denis Suárez creo que estaba por ahí escuchando ahora sí arreglamos el sonido por ahí bueno estábamos hablando de Denis Suárez y hablamos también de la polémica del árbitro Iturralde González que ha habido jugadas polémicas y ha habido unas cuantas árbitro de la SER muy buenas hola muy buenas noches algún jugador tenía que acabar en la caseta bueno algunos sí pero bueno son partidos de copa son partidos pero hay jugadas que cuando el árbitro no las ve hay que poner todo lo que que se pueda poner para que no ocurran y me estoy refiriendo al codazo de Luis Suárez pero no porque es Luis Suárez sino para todos los futbolistas para que los futbolistas se sientan vigilados y que se sientan que todas esas acciones que el árbitro no ve van a ser juzgadas luego sí ahora los futbolistas saben que si no lo ve el árbitro no pasa nada y eso eso se tiene que acabar espérate que me están aquí hablando que me están volviendo locos con el teléfono Luis Enrique en roda de prensa ahora mismo el equipo más en forma del fútbol español con nosotros y eso significaba tomarse la eliminatoria como no se lo han tomado mis jugadores desde el partido de Anoeta al partido de hoy a pesar de tener un resultado positivo sabíamos de la necesidad de marcar dos goles para condicionarles a ellos y bueno me ha gustado mi equipo me ha gustado más la segunda parte de la primera la primera parte el mérito de la Real Sociedad es que nos ha presionado muy alto y no hemos podido jugar todas las situaciones en corto que hubiéramos deseado quizás nos ha fallado la toma de decisiones en esa fase del juego en la segunda hemos encontrado mucho más esas soluciones hemos podido combinar más con primera línea primera línea con segunda línea encontrar el hombre libre lo que pasa es que la segunda ha dado otras circunstancias del juego y es que la Real Sociedad a partir ya de de ese inicio de la segunda parte ha decidido saltar casi hombre contra hombre y dejarnos tres contra tres atrás con lo cual entonces sí que entonces sí que tienes que encontrar los espacios en la línea de de arriba pero creo que el equipo ha sabido estar bien sin balón hoy hubiera sido muy peligroso relajarse sin balón porque nos ha costado mucho recuperar el balón cuando lo tenía la Real y porque es un equipo muy bien trabajado con un gran entrenador y con una idea futbolística que a mí particularmente me encanta y nada creo que hemos merecido pasar en el global de la eliminatoria pero nos ha costado nos ha costado mucho y ahora esperar quien nos toca mañana lo ha resumido todo en la primera respuesta muchas flores a Eusebio sí lo acostumbro a hacer la primera respuesta acostumbra a ser larga porque él entiende que así luego habrá menos hay menos preguntas segunda pregunta para Lucho en directo en la sala de prensa del Camp Nou si ha acabat amb molestias o no m'agradaria saber qué te ha decidido per Mascherano si las características de rival las propias del futbolista bueno un poco todo tenía varias combinaciones podía utilizar a varios jugadores en esa posición pero he pensado que debido a la presión de la Real Sociedad en la que ocupa casi todo el carril central acumulan muchos jugadores por dentro planteábamos el partido pensando que vamos a encontrar más a los centrales y vamos a salir más con Gerard y con Samuel con lo cual más en esa situación nos podría dar una salida por dentro pero también la posibilidad de fijar a un rival y luego a nivel defensivo creo que ha estado espectacular y hoy vamos a necesitar tener un buen balance defensivo para poder solventar el partido creo que ha cumplido ha estado muy bien al igual que Denis y que André y todo y que es siempre difícil cuando no encuentras soluciones en corto de la primera parte poder asociarte demasiado y Denis ha estado especialmente acertado en lo que son incorporaciones de segunda línea llegadas al área así ha podido hacer sus dos goles y André creo que ha estado bien y luego estoy contento también con con Iván con su entrada con con su posicionamiento es cierto que la Real Sociedad la segunda parte no puede mantener ese nivel de presión y ahí hemos encontrado más más resoluciones por fuera nos hemos atrevido más y hemos tenido más más posibilidades Cariño para todos de Luis Enrique Sí, sí, sí tiene ganas de hablar hace tiempo que está más relajado en las ruedas de prensa Luis Enrique Mala señal si está relajado Luis Enrique es algo raro si está relajado No sé si te gustaría por tu pasado allí que quedara abierta la posibilidad de una final entre el Barça y el Celta Pues hombre no voy a ser original ni voy a tirar de tópicos como siempre hago cuando me preguntáis por quién prefiero pero me gustaría una final Barcelona-Celta porque si la ganamos nosotros estaría súper contento y si la gana el Celta pues también me llegaría una alegría Pues nada ya sabemos lo que quiere para Da la sensación de que hay muchos jugadores este año enchufados para la causa gracias a las rotaciones ¿crees que es gracias a eso? Yo creo que siempre hemos tenido enchufados a los jugadores todos los años que hemos estado aquí otra cosa es que luego yo entienda que que pueden tener más o menos minutos pero un claro ejemplo de lo que es este equipo es la actitud que tienen los jugadores que juegan que esa es muy fácil la de los que juegan menos y la de las que entran durante el partido como se ha podido ver hoy con los tres jugadores que han entrado y la de los que no participan asiduamente que se entregan al 100% para tener esa oportunidad Rola de prensa en directo de Luis Enrique hablando de que está realmente contento hoy con todos los suplentes los que han jugado más los que han jugado menos y tú perdóname que estaba empezando la rueda de prensa de Lucho las jugadas polémicas decíamos debió ser expulsado para empezar estamos hablando de la imagen de la agresión de Luis Suárez pero ha habido alguna expulsión que haya tenido que realizar el árbitro Martín y Munura por ejemplo con Carlos Vela Carlos Vela le podía haber amonestado y luego sigue enfrentándose a Neymar le podía haber amonestado dos veces por lo que es la acción y luego encima le pone la mano en la cara no es una agresión pero sí que le pone la mano en la cara primero por la falta y luego por ese gesto debió ser expulsado no, no porque al final todas esas acciones las englobas en una es decir porque es como continuado y no amonestas tú no vas a ver dos amonestaciones por eso nunca o casi nunca o sea amarilla para Vela y amarilla para Neymar para Neymar eso es y luego así igual el fallo yo creo que más determinante puede ser en el inicio del primer gol que es falta de un tití es falta en el inicio de la jugada en el primer gol ¿no? sí, el primer gol es falta de un tití a Xavi Prieto en la salida del balón de la Real Xavi Prieto va a recortarle y entra un tití por delante primero le empuja y luego se lleva el balón ahí sería falta y luego también en el segundo gol del Barça el balón le pega en la mano a Luis Suárez pero como bien te estoy diciendo le pega en la mano le viene de está peleando con el defensa y en ese forcejeo le viene el balón de la cabeza a la mano y al final acaba en el penalti de Neymar pero no es una mano punible es mano pero no es punible porque es en lucha por el balón correcto y la última la de bueno la última que yo tenga que apuntar la de Luis Suárez a Oyarzabal hay un codazo en el abdomen en el estómago ese es el que ese es el que he dicho yo al principio el codazo ese es decir pero no por Luis Suárez sino por todos los jugadores yo creo que que la liga tiene que tener algún resorte la liga porque ya sabemos que los comités no entran de oficio pero por ejemplo en Bélgica en Inglaterra todas estas jugadas se sancionan después claro y los jugadores pregúntaselo al Kun Kun ha estado 5 partidos en una vez y 4 otros 9 partidos de 19 ha estado fuera del Manchester City por sanciones fuertes de la liga o sea que hay que entrar de oficio aunque no la pite el árbitro yo creo que en las agresiones en las agresiones hay que entrar de oficio ¿por qué? porque así consigues que los jugadores sepan que después esas acciones no van a quedar en el limbo que aunque no la vea el árbitro le va a costar un castigo eso es un castigo y se acabaría ¿debio ser expulsado Luis Suárez? sí era de roja y luego en la última jugada del partido hay penalti a Messi que se queda parado Messi riendo contra el árbitro frente al árbitro sí es penalti es penalti es una jugada tonta pero le agarra le agarra y no se tira si se llega a tirar hubiésemos hecho todos más penalti y luego también en el penalti que pita Neymar no es roja porque ya sabemos que este año ha cambiado el reglamento en todo caso puede ser roja pero si tú consideras que es en contexto del balón que es lo que ha considerado el árbitro que va a luchar lo que es el balón ya no es roja ni amonestación simplemente es falta fíjate que ha sido un partido bastante tranquilo fíjate todo lo que ha habido quiero decir que no ha habido tampoco acciones muy complicadas pero sí que ha tenido cuatro o cinco puntuales y se ha equivocado en unas cuantas de manera importante la falta de un tití en el primer gol la roja que debió sacar a Suárez el último penalti a Messi en el último minuto bueno arbitraje de Martíne Monura al que hoy no se le pone una buena nota desde luego pues nada ¿y tú? ¿algo más? No, nada más lo bueno ha sido que al final el resultado se va a hablar todo de fútbol y es lo importante mejor un abrazo Iturralde un abrazo a todos hasta luego las 12 menos 3 minutos enseguida con Marcos López Ramón Besa y Flaky cerramos el Sanedrín esperamos algún protagonista más y escuchamos enseguida a Denis Suárez aquí en El Larguero El Larguero con Manu Carreño No tienes las ventanillas bajadas ni el aire acondicionado y tampoco hace frío aún así se te eriza el pelo porque el Volvo XC60 Premium Edition te hará sentir Sensus Connect de alto rendimiento Sistema Sensus Navigation y mucho más por 29.600 euros oferta válida hasta el 28 de febrero financiando con Banco Cetelén condiciones en volvocars.es Autoelia tu concesionario Volvo en Madrid y provincia Autoelia.es Los teatros del canal presentan Alegro 14 sensacionales voces a capela humor y teatro gestual en un vertiginoso viaje musical Alegro solo este fin de semana en los teatros del canal Comunidad de Madrid Este señor está practicando el Tranquiler servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra y les dan gratis el certificado energético Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler Teléfono gratis 920-20-11 Mira que tranquilo está Ir al gimnasio Cambiarme de casa Decorarla Ya es hora de que cumplas tus propósitos Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para mueblar tu hogar al mejor precio Solo del 14 al 31 de enero en el Corte Inglés de San Chinarro San José de Valderas y Méndez Álvaro ¿Qué es un coche tecnológicamente superior? Un coche con asistente personal Wi-Fi 4G Opel Astra por 14.990 euros Incluye Opel OnStar con respuesta automática de colisión y Wi-Fi 4G Financiando con Santander Consumer EFCSA o Banco CTLM SAU antes del 31 de marzo Consulta condiciones en Opel.es Red Opel de la Comunidad de Madrid Cadena SER Madrid ¿Viste? Han llegado las regafas tan regraduadas re bonitas recoloridas tan redondas No te enrolles y ven a las regafas de General Optica Solo ahora encuentra tus gafas con un 50% de descuento y con cristales incluidos Aprovecha nuestras regafas General Optica Tu mirada eres tú Oye vaya cochazo ¿Y con navegador? Claro Es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros Financiando con Magic Plan 3D de Racing Bank ¿Qué? Frena Me voy a por uno Corre que se acaban Nissan Innovation at Exides ¿Buscas la mejor oferta? Pues no te centrifugues más la cabeza y ven a Mediamarca por una lavadora indesil de 6 kilos de carga por solo 199 euros Mediamarca Precios bajos no Lo siguiente Son las 12 de la noche una menos en Canarias El teléfono está escacharrao y hazme caso que el teléfono está escacharrao Está a punto de salir Jordi Alba ¿no, Adrián? Sí, a punto Me das un minuto y Denis Suárez también va a aparecer por aquí Oye, Manu y Luis Enrique está sembrado luego te resumo No, no, resúmelo Pero de entrada he hecho una reflexión interesante sobre Denis Suárez porque he dicho que es de los pocos futbolistas que estando en el filial se ha marchado y luego ha vuelto y que eso es gracias a lo que sabe jugar sin balón porque dice que al final un futbolista tiene un minuto un minuto y medio el balón a lo largo de todo el partido y que es muy importante saber jugar sin balón que Denis Suárez lo ha aprendido y por eso ha vuelto que otros con mucho talento no lo han aprendido y no han vuelto no ha dicho el nombre pero creo que es un palo a Deulofeu que era una de las perlas de la cantera y después le han preguntado por el triplete haciendo la reflexión de que Zidane habló del triplete y que posteriormente perdió en la Copa del Rey y que si Luis Enrique iba a hacer lo mismo no hablar del triplete para evitar pues luego comerse sus palabras si Luis Enrique ha dicho que no que él desde el principio de temporada quiere ganarlo todo porque entre otras cosas ya hace dos años que lo ha ganado todo interesante lo de Luis Enrique ahora lo comentamos habla Jordi Albandirecto escuchamos al lateral del Barça Radio Marca diciendo que los jugadores del Barça deberían reflexionar de lo que han hecho en el partido de ida y sobre todo en el de vuelta cuando lo tenían atado en cuanto a la actitud en cuanto a las trifulcas en cuanto a todo eso bueno no sé a qué se refiere o sea que no no sé lo que se ha visto en el terreno de juego lo que todo el mundo ha visto yo creo que comportamiento nada más extraño de lo que pasa siempre en un terreno de juego o sea que no sé a qué se refiere la verdad Jordi ¿tenéis la sensación que sois ahora mismo el equipo más en forma del momento? bueno esto va por momentos por rachas como tú dices estamos en una dinámica muy buena tanto de juego como de resultados desde este 2017 o sea que bueno intentar seguir con esta racha que ascender e intentar pues también tener los menos errores posibles y a final de temporada pues luchar por todos los títulos nadie dignifica más la copa que el Barça las cifras lo dicen y los números en las últimas temporadas son 10 semifinales de las últimas 11 temporadas aparte de los títulos un trofeo que se os da bien especialmente sí bueno yo creo que es un trofeo igual de importante que los demás se ha visto que todos los equipos intentan ganar la copa sacan a sus mejores jugadores luego pues bueno hay a veces que no se pasa de eliminatoria y se menosprecia esta competición pero todo el mundo saca a los mejores jugadores que el míster cree conveniente y bueno te excusa decir que esta copa no tiene méritos y yo creo que estamos haciendo muchos méritos estas últimas temporadas por llegar a semifinales y también pues muchas bueno es el club que tiene más copas del rey o sea que he de valorar también Jordi el Barça sube cinco victorias consecutivas el Madrid baja eso os da más moral también de cara a la liga bueno ya se verá a final de temporada que que mejor yo prefiero que pierda siempre el Madrid como culé no te voy a engañar siempre me alegro que pierda el Madrid quien diga lo contrario pues miente igual que ellos también preferirán que el Barça pierda pero bueno estamos en una dinámica muy buena con juegos pero hace varios meses dos o tres meses pues se habrá del revés que el Madrid estaba muy bien que el Barça estaba mal esto va por rachas y bueno intentar pues que esta racha no pare no solo Zurutuza sino otros jugadores de la Real Sociedad se han quejado de vuestro comportamiento en el campo tan caliente ha sido la eliminatoria desde fuera no ha parecido tanto no parecía tanto no sé a qué se refieren yo creo que el comportamiento de nuestros jugadores excepto alguna jugada que a lo mejor nos podemos quejar o como todos los equipos yo creo que no hay un comportamiento malo ni mota patada sabes tiempo ni pues no sé a qué se refieren pero como tú dices desde fuera no se ha visto ni desde dentro creo que se ha visto nada raro bueno las palabras de Jordi Alba y hablando de las quejas de los jugadores de la Real sobre el comportamiento del Barça no sé si Manu está por aquí David Zurutuza si te apetece sí 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 vamos a hablar en un rato dame un minuto muy bien ahora estamos con el jugador de la Real a ver que les ha molestado los jugadores del Barça bueno para mañana el sorteo que queréis Ramón y Marcos teniendo en cuenta que Luis Enrique ha dicho me gustaría una final con el Celta Ramón bueno Atlético ni en pintura claro lo mejor sería el Alavés porque es el que por menos desgaste o sea otra cosa no es por por menospreciar al rival sino porque a lo mejor frente al Alavés puedes hacer una una alineación menos exigente que contra con el riesgo que también supone contra el el Atlético o contra el Celta ¿no? hemos visto lo que le ha pasado al Madrid o sea las eliminatorias de Copa es un último esfuerzo y dependerá del calendario que tienes en la liga el Barça pues tiene una salida del campo el Betis que nunca es es fácil luego tiene el Atlético en casa o sea hay que tener en cuenta las dos competiciones por lo tanto a nivel de exigencia parece aunque curiosamente el Alavés ganó en el Camp Nou en la liga no sé si esto le da más revancha o le da más morbo pero yo creo que si hiciéramos una encuesta la mayoría preferiría al rival a priori más accesible yo creo que no quieren ni verse ninguno de los dos Marcos dos partidos ahora mismo en este momento de Atlético Barça lo que puede ser eso bueno y es que si analizas el Barça de los tres rivales que le puede caer en la semifinal de la Copa no ha ganado ninguno no ha ganado al Alavés perdió en balaidos con el Celta y empató en casa contra el Atlético de Madrid por lo tanto cuidado con estas opciones obviamente el Barça necesitaría o le gustaría que le tocara al Alavés porque el desgaste como le está pasando al Madrid que yo creo que está pagando las consecuencias de medirse tres veces a ese terrible Sevilla de San Paolo que como dice Relaño te lleva por las paredes yo diría que hasta por el ático y cuando bajas del ático estás destrozado físicamente y psicológicamente pues eso sería lo mismo un duelo en semifinal entre el Atlético y el Barça escuchamos a Denis Suárez que está por ahí el canterano del Barça a ver qué dice pues sí mira escuchamos a Denis Suárez en muchísimas ocasiones y hoy pues el espectador pues ha disfrutado muchísimo tres goles en dos partidos no sé si nunca habías tenido una racha igual bueno no me acuerdo es cierto que no soy mucho de marcar goles pero sí que estoy feliz por ello Denis has dicho que tenías una conexión especial con Leo Messi ¿en qué consiste esa conexión especial? bueno he dicho que desde que llegué aquí desde el primer momento me acogió muy bien y es cierto que nos entendemos muy bien en el campo y bueno estoy feliz de poder jugar a su lado porque para mí jugar aquí es un sueño otra semifinal para este equipo lleva ya tantas que casi hemos perdido la cuenta es impresionante el nivel de regularidad durante los últimos años de este equipo bueno yo creo que no hay duda el Barça de la última época es el mejor equipo del mundo con diferencia y bueno tenemos que seguir en esta dinámica positiva porque queda muchísimo queda lo más difícil del campeonato y queremos las tres competiciones has puesto nerviosos en el gol ¿no? la ironía la resolución el pase de Messi y los teñuclores del primer momento bueno me he plantado delante de Rulli me ha salido le he regateado y al final pues he metido gol ¿cómo te relacionas con Messi? ¿qué te dice Messi? ¿quins consejos? ¿cómo se relaciona con Messi? ¿qué consejos le da? bueno yo cuando juego en el interior derecho intento moverme en función de sus movimientos estar pendiente de él y al final pues cuando lo tienes al lado es más sencillo es más sencillo jugar y te hace el fútbol más fácil Dennis otro recital del Leo Messi a l'argentino hay que darle lo que pida para que se quede para que siga muchos años aquí en el Barça sin ninguna duda Dennis el hecho de haber marcado en Ipurua crees que hoy te ha servido para ir más desatado y lograr estos dos goles o no no ha tenido nada que ver bueno son partidos diferentes pero es cierto que el gol en Ipurua pues me ha dado un plus de confianza que ya tenía pero bueno queda mucha temporada como ya he dicho espero seguir creciendo y jugando muchos más minutos y aprovecharlos al máximo Dennis el sorteo mañana a la vez Atlético de Madrid Celta ya sé evidentemente que siempre decís que cualquier rival va a ser duro sobre todo en las semifinales de Copa pero algún equipo a evitar por ejemplo decir Atlético de Madrid o Tarea Especial de la Ousión por ejemplo el Celta no sé qué de cada sorteo mañana ya he dicho antes que me gustaría jugar una hipotética final contra el Celta pero bueno al final toque quien toque intentaremos pasar y estar en la final porque queremos ganar la Copa Dennis Alex Vidal se queda ¿qué ha cambiado para que Luis Enrique le dé más bola al lateral? Yo creo que su actitud no ha cambiado para nada sigue entrenando igual que desde inicio de temporada es cierto que cada vez que juega está a un gran nivel y ojalá pueda seguir así Las palabras de Dennis Suárez protagonista hoy con dos goles en el centrocampista gallego Pues nada que le han llegado los piropos que le hemos echado antes un Dennis Suárez que también quiere la final de Copa o también le gustaría la final de Copa con el Celta y aunque no están preparados o seguramente no tengan muchas ganas de verse a dos partidos ahora Atlético Barça tú sí estás preparado Flaky ¿no? Si mañana sale el sorteo pues fíjate que dos partiditos También es un desgaste para nosotros Para Jordi que ahora le oigo en el debate ni te cuento Imagínate Es una atención una pasión Pero bueno bienvenidos a un gol de enfrentamiento con el Atlético de Madrid siempre es apasionante Ahora lo bonito que sería Manu un Bericho Simeone Sería bonito También sería bonito hay muchas combinaciones bonitas ¿Dices en la final Marcos? No No Y digo que hay tres entrenadores argentinos de grandísimo nivel de grandísimo nivel y ves la selección argentina y piensas pobre Messi ¿A quién le ha tocado? Exactamente Teniendo los entrenadores que hay en el fútbol español que son argentinos de tanto nivel Anoche hablaba de Bericho y de San Paolo y dos bielsistas de Cholo Simeone y de Pelegrino el técnico de la Lava Fíjate el nivelazo de los técnicos argentinos en nuestra liga a todos ellos Antes de despediros me pide paso Adrián con el jugador de la Real Adrián Me tienes que dar 30 segundos más 30 segundos más para terminar Pues nada ¿Por qué lo de las 13.17 del sorteo, Flaky? Creo que han montado una especie de ceremonia no ha llegado al nivel del show que montan con las de la Champions pero han querido darle un poquito de El acto empieza la una Sí, el acto empieza la una creo que hay una conexión con los capitanes de los cuatro equipos semifinalistas vía Skype hay mensajes hay video montajes pensando ya en la hipotética final y bueno hay una especie de show un empaque alrededor del sorteo y a la 1.17 es cuando se hace el sorteo exactamente Pues nada a la 1.17 veremos cómo quedan emparejadas las cuatro bolitas del sorteo Atlético de Madrid Celta Alavés y Fútbol Club Barcelona mañana sabremos quiénes juegan cómo son los enfrentamientos de esas semifinales de la Copa del Rey Enseguida nos vamos a ir con la resaca del Real Madrid pero antes vamos con Cerutuza Ahora sí Manu aquí está David Cerutuza ya te escucha en la sintonía del larguero Hola David muy buenas Hola buenas ¿Cómo estás hombre? Bien, bien bien Podría estar mejor la cosa ¿no? Sí Habiendo pasado te hubiera dicho de todo pero orgullosos de la eliminatoria que hemos hecho del campeonato que hemos hecho o sea del torneo que hemos hecho hemos jugado contra el Barça de tú a tú en Anoeta pues tampoco nos hicieron mucho es verdad que nos metieron el gol de penalti pero aquí pues ha habido una jugada clave el posible empate a uno eso es y luego ya el segundo gol pues la siguiente jugada pues no se ha dejado cabo Era la jugada del empate a uno de Julian José y en la siguiente ha llegado penalti sobre Neymar 2-0 y ahí se acabó pero no sé si se decidió en Anoeta o no o venía bastante más abierta de lo que luego ha pasado en el partido A ver nosotros creíamos creíamos en la remontada tampoco en Anoeta o sea lo pasamos mal ellos no nos encontraron a gusto es verdad que a partir del 2-0 sí que nos hemos abierto ha habido cambios vas al ataque y ahí ellos pues si tú perdonas ellos no perdonan Oye ¿qué os pasa con el Barça? ¿que saltan chispas en todos los partidos? No sé a ver no pienso que sea por nosotros ellos ha habido un momento que nos están buscando a ver no sé si en la tele se ha visto pero a ver tampoco quiero hablar más os estaban buscando algunos jugadores pero en general o alguno en concreto a ver siempre son son dos o tres los de siempre te refieres a dos o tres que son los habituales eso es pero no quieres decir quiénes ¿no? es que no es necesario decir te los digo yo a ver si es cierto Neymar Suárez ya está Jordi Alba Jordi Alba esa es la MSN de la particular MSN es que o sea no ha sido lo más importante de hoy no es verdad mira estaba diciendo con Iturralde que es verdad que no ha sido un partido demasiado bronco ¿no? pero sí que ha habido cuatro o cinco acciones o seis donde se ha visto que tenéis ahí piques no sé si de la ida si de otros partidos si había cuentas pendientes pero han saltado más chispas de lo que en sí parecía el partido ¿no? sí a ver además innecesario ¿no? no sé tampoco está el partido como muchas muchas patadas ni no sé exacto a eso me refiero tampoco pero que os molestan las provocaciones de determinados jugadores a ver perdona Zerutuza que te hemos perdido a ver ¿ahora me oyes? ya me oyes ahora nos llega mal el sonido de Zerutuza te decía yo que era la noche del teléfono escacharrao ¿Adriá? ¿está por ahí Adriá? ¿Adriá Alvets? hemos perdido a... ahora sí ¿ahora Adriá? ahora sí ahora sí ahora te decía Zerutuza perdona que os molesta la provocación en determinados momentos de algunos jugadores sí a ver te molesta porque es normal ¿no? si te pegan un codazo pues claro que te molesta cuando el balón no lo tienes al lado ¿no? o sea nada más normal que te moleste ¿no? ha dicho Iturralde que esa debió ser roja bueno eso ya no sé tú fuiste de los que en Twitter escribió la semana pasada ¿no? diciendo hablando contra los árbitros ¿hoy quieres que el árbitro os ha perjudicado? para nada para nada hoy el árbitro ha estado muy bien no ha tenido tampoco o sea a ver igual el codazo ese pero nada más ¿no? a ver ellos nos han ganado con todas las de la ley no sé si hemos tenido para meter no hemos metido ellos pues no perdonan pero nada más bueno ha quedado claro no te molesta o sea hoy no estáis contra el árbitro sino determinadas actitudes de determinados jugadores la otra vez tampoco estaba contra el árbitro fue pues una jugada clave que me quería reír un poco de mi control y luego pues pues que que había pitado algo o sea era clarísima ¿no? no sé la línea más estaba detrás mío nada más muy bien David un poco de risa no hace mal a nadie un poco hombre mucha risa no hubo después del partido con tal a que se montó mucha risa luego tampoco hubo ¿no? bueno yo estaba yo estaba yo estaba contento la verdad esa frase de control nefasto y lo sabes ¿no? que es la que pusiste la semana pasada eso es eso un abrazo a Zerutuza vale hasta luego chao chao no le gusta el comportamiento de determinados jugadores del Barça que son siempre los mismos aunque no ha dicho los nombres pero está claro por quién iba bueno es verdad que hay unos piques en cada partido Real Sociedad de Barça que hoy han quedado claros también en el partido en el Camp Nou aunque también creo que han tenido más piques entre ellos que por influencia del árbitro en el resultado del partido Adrián ya no queda nadie por ahí ¿no? nadie más ya vacía esta zona mixta se marchan se marcha corriendo de hecho Zerutuza porque se marcha ya el autobús de la Real y los futbolistas del Barça que ya hace un ratito que se han ido a sus casas sí que Adrián, Lluís cerramos ahí en el Camp Nou buenas noches un abrazo un abrazo a todos en el sorteo a ver quién es el rival del Barça Ramón y Marcos mañana lo comentamos hasta mañana hasta mañana un abrazo chao hasta mañana a los dos 9-0-2 14-60-60 enseguida vamos al debate de los jueves enseguida va a estar Jordi Martí y Manolete contra Antonio Romero y Mario Torrejón la pregunta es muy clara ¿ha quedado señalado Zidane tras la eliminación de Copa del Real Madrid de ayer? 9-0-2 14-60-60 son las 12 y 16 vamos con el debate de los jueves enseguida antes está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola que tal Manu muy buenas noches resaca de la eliminación Copa del Real Madrid que ha dejado algunos algunos señalados a Benzema a Danilo a Morata pero también al técnico por algunas de las decisiones de ayer ¿no? sí pero me cuentan que hoy Zidane que ha estado en ese entrenamiento vespertino en el que no ha estado Varane por cierto Varane es duda más que razonable para el partido frente a la Real el próximo domingo ojo que si no está Varane otra vez serían Nacho y Ramos pareja de centrales y vamos a ver qué se inventa en los laterales si mete a Danilo si juega algo coentrado que lo veo complicadísimo si mete al chaval a Raph al hispano marroquí que es muy bueno si mete a Tejero lateral también del Castilla vamos a ver qué se inventa a Zidane pero lo que me preguntaba sobre el técnico francés bueno él ha revisado el partido lo ha vuelto a ver y cree con humildad según me cuentan que no se equivocó ni en el planteamiento ni tampoco en los cambios si por ejemplo me cuentan que el día del Sevilla el día que el Madrid pierde en Sevilla en el partido de liga si se arrepiente de no haber hecho aquellos dos cambios que podría haber parado el partido y que el Sevilla no hubiera tenido tiempo material para hacer el gol de la victoria pero en el partido de ayer estaba muy contento felicitó a los jugadores y lo ha vuelto a hacer en el día de hoy ha habido un entrenamiento dividido en dos partes la gente que jugó ha hecho carrera continua el resto ha hecho un partidillo y luego el caso de Morata ¿no? bueno Morata sí que está está muy mosqueado porque no la huele claro no juega no juega en los partidos de la copa contábamos ayer que va a haber caso Morata si este futbolista no juega y ahora lo va a tener más complicado porque Benzema parece intocable Benzema que este año está bastante flojo porque el pasado fue uno de los mejores pero este año está muy flojo y Zidane le ha protegido algo que Morata no se mete a hablar del resto de compañeros pero sí entiende que él podría tener las mismas oportunidades o alguna menos pero alguna con diferencia de Benzema el caso de Mariano se lo ha ganado Manu evidentemente pero Morata cree que merece que merece más minutos si eso no ocurre si eso no ocurre sinceramente pienso y esto es una opinión mía personal Morata este verano se marcharía del Real Madrid es la opinión de Javi esto que te cuento es información Morata ya le ha dicho a su representante que empiece a buscar equipo y que si sigue Zinedine Zidane él no sigue en el Real Madrid es información que te cuento hasta ahora 12 y 19 Álvaro Morata se siente poco más o menos que engañado ninguneado sí ninguneado y en cierto modo engañado no sé si él ha merecido tener más minutos o no es un debate que a uno le parecerá que sí a otro le parecerá que no pero Morata hizo una apuesta y él entiende que la apuesta que ha hecho no se la han cumplido y que lo de quedarse en el Madrid desoyendo otras ofertas pues al final no le ha salido como él esperaba y repito él ha hablado con su representante para que empiecen a mirar ofertas para salir en verano porque y además en el club lo saben esto que te estoy contando lo saben en el Real Madrid Morata lo que dice es que si sigue Zinedine Zidane él no quiere seguir en el Real Madrid entiende que ahora mismo no cuenta para el francés y que tiene por delante a Benzema y que tiene por delante a Mariano así que como bien adivina Javi Raez no es que vaya a haber caso Morata es que hay caso Morata encima de la mesa y vamos a ver cómo se desenredan los próximos días pues nada enseguida nos vamos al debate de los jueves para hablar no de Morata sino de Zidane mañana más Javi un abrazo fuerte Manu un abrazo Javi Raez con la resaca en el día después de la eliminación de Copa que es verdad que es el estropicio menos grave de los tres que puede sufrir el Real Madrid en cualquiera de sus temporadas porque por encima de la Copa está la Liga y la Champions pero es una eliminación que ha hecho Pupa y que ha dejado algunos señalados especialmente a Benzema especialmente a Danilo y también algunas de las decisiones de Zidane esa es la pregunta del debate ha quedado señalado crees que ha quedado señalado Zinedine Zidane tras la eliminación coopera del Real Madrid o es una locura plantearnos esto cuando hace nada estábamos diciendo que con 40 partidos invicto es de los mejores entrenadores que ha tenido el Real Madrid nos hemos vuelto locos o no o hay motivos para dudar de Zidane como ocurre casi siempre cuando vienen maldadas 12 y 21 te escucho ya antes con Jordi Martí con Manolete con Romero y con Torrejón 902 14 60 60 al debate de los jueves sacar dinero sin comilones sin camisones canelones comuniones no sabes lo fácil que es olvidarse de las comisiones cuando vayas a comprar usa TweetCash la nueva forma de retirar efectivos sin comisiones con tu cuenta nómina ya hay más de 3.500 puntos ING Direct más información en nuestra web la gente piensa que los millonarios duermen todo el día pero eso no es así porque los millonarios no duermen que va para que van a dormir si viven en un sueño y ahora tú también puedes vivir en un sueño porque este viernes tú sí tú puedes ser millonario Eurojackpot de la 11 bote de 26 millones de euros este viernes tú sí tú puedes ser millonario Eurojackpot de la 11 tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo por fin llegamos a tu concesionario ven a probar nuestra tecnología en el Subpeyo 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama Sub del 18 al 31 de enero hasta el 5 de febrero en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de productos de primeras marcas de deporte calzado de running sudaderas pantalones en una selección de primeras marcas con un 50% de descuento son las rebajas del Corte Inglés es hora de pensar en ti séptima y última llamada para el señor Molina acuda a la puerta de embarque hombre por favor el señor Molina y muchos más han cambiado de plan porque hay un plan mejor en Last Minute de Citroën hasta el 31 de enero tu Citroën C4 desde 13.990 euros Citroën financiando con PSA Financial Services condiciones en Citroën.es si te gusta correr escucha Ser Runner el programa de running de la SER esta semana hablamos con atletas que participarán en el campeonato de España de Cross para discapacitados intelectuales y en nutrición conocemos los beneficios del extracto de remolacha escucha Ser Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web y suscríbete para no perderte ningún programa Ser Runner el universo running en la red Son las 12 y 23 una menos en Canarias enseguida nos vamos a ir a Sevilla y a Las Palmas ya te hemos contado te he contado empezando el larguero que en las próximas 24 horas se puede cerrar lo de GSE con la Unión Deportiva Las Palmas como ya te adelantamos aquí en el larguero hace unas semanas antes de irme a Sevilla y a Las Palmas y de hablar con un español de la NBA que lo vamos a tener aquí en el larguero el debate de los jueves hola Jordi Martí muy buenas buenas noches está por aquí Manuel Esteban Manolete hola Antonio Romero que tal hombre esto es nuevo hola que tal muy buenas el nuevo lo de Manolete claro claro lo de Manolete en el debate bueno alguno ha tenido ya alguno te ha dado caña en Leganés en Leganés yo creo en Leganés me pasó por encima y en Valencia y en Valencia Mario Torrejón hola hola Manu buena noche bueno Jordi te está escuchando en Carrusel para mañana que quieres para el sorteo antes de ir al debate hombre al Atlético de Madrid en ningún caso es una eliminatoria que supondría mucho desgaste un rival muy sólido por lo tanto si me pides me pido el Alavés así de claro claro claramente pensé que ibas a decir que era Atleti dos partidos con Atleti ahora de emociones fuertes hay que ser valiente yo lo creo no porque me temo que al Atlético de Madrid la liga le puede quedar ya un poco a distancia y que se concentre en la Champions y en la Copa va a ser temible bueno mañana valemos que pasa en ese sorteo lo comentaremos en la SER la pregunta de esta noche enseguida os escuchamos a los oyentes ¿ha quedado señalado Zidane después de la eliminación de Copa del Real Madrid? os escucho que empiecen los que han perdido ya la opción del triplete que se han cansado de decirlo él y Zinedine Zidane yo no solo lo creo pero Manolete es verdad que me ha sorprendido verles estás una nueva vais juntos Jordi y Manolete una nueva versión vamos juntos solamente constatar me ha sorprendido vuestro buen rollito al empezar con risitas que Manolete genera bastante mejor rollito que tú y que sí que que lo creas o no no es una tragedia que te le viene de la Copa del Rey ah no es un fracaso no es una tragedia pero bueno una tragedia por Dios no utilicemos palabras pero admitidme que es un fracaso anoche os costó una barbaridad no no lo contamos anoche os lo contamos pero no jugó al Barça no jugó al Barça entonces para ti no había fútbol pero bueno no no sin escuchar resistiéndote a admitir la palabra fracaso lejos de señalar a Zidane yo creo que la Copa ha reforzado a Zidane ¿cómo? creo que la Copa ha reforzado a Zidane ¿se puede callar por favor Jordi Martínez? Jordi por favor deje argumentar a Romero sabía que esto lo iba a escocer Zidane ha planteado una eliminatoria fantástica contra el Sevilla seguramente el equipo más en forma ahora de la Liga y de la Copa del Rey una eliminatoria con mucho desgaste me parece que la responsabilidad y la eliminatoria se pierde en el partido en el Santiago Bernabéu y ahí viene por la dejadé de los futbolistas y no por la dejadé de Zidane y en un partido de vuelta en el que Zidane podría haber llorado por las bajas podría haber tenido la tentación de tirar la eliminatoria ante lo que le viene en Liga y lo que le viene en la Liga de Campeones no solo no lo ha hecho sino que no ha llorado se ha puesto el primero en la lista de fusilamiento ha intentado ha intentado por todos los medios poner la mejor alineación para dar la vuelta al partido y el equipo cayó de pie yo no creo que quede señalado sino que me parece que el madridismo tiene que todavía besar por donde pisa Zidane que Zidane ha revitalizado ese vestuario ha reforzado Zidane pero es que quizá la distancia pero no Manolete yo claro no estoy en Madrid puede ser que yo haya escuchado haya escuchado Jordi Lomario no pero es que quizá la distancia de los 800 kilómetros puede ser que haya escuchado o es un mi problema de RDSI que el fracaso refuerza Zidane es un Romero es un Romero totalmente diferente no tengo más palabras creo que el debate ya lo podríamos cerrar no son los monólogos de Antonio Romero a ver a ver Mario Torrejón tiene la palabra no os calentéis Mario Mario ¿crees que ha quedado señalado Zidane? yo no solo estoy de acuerdo con Romero en que no ha quedado señalado sino reforzado con la Copa del Rey sino que yo te añado algo más hay ganas de matarle eso es evidente bueno en Jordi me lo espero en Manolete también de todas maneras que señale un tío del Atleti y un tío del Barça a Zidane Ciudad como te puedes imaginar a la afición del Madrid se la trae el pairo pero yo digo que además está reforzado porque sigue teniendo buena actitud como ha demostrado durante todo este año sigue teniendo gran capacidad de gestión que es fundamental en un equipo como el Real Madrid sigue dándole oportunidades a todos incluso con todos los lesionados se inventan cosas incluso a los del filial tiene personalidad Manolete cosa que brilla por su esencia en otros entrenadores de la Liga y además tiene librillo y digo que tiene librillo porque ha demostrado que en los momentos en los que es necesario cuando te enfrentas a un equipo tres veces seguidas en diez días como es el caso del Sevilla y como es el caso del Celta de Vigo te inventas cosas nuevas para intentar sacar los partidos adelante y no ha perdido la cara en ninguno de esos partidos no está al matinal no está al matinal termina Mario solo una cosa os recuerdo que la derrota frente al Sevilla que tanto daño hizo fue en los últimos cinco minutos de un partido controlado 85 minutos controlados y ayer estuvo al pelo de una gamba que diría el otro de ganar la eliminatoria merecidamente además porque dio la cara así que yo creo que ha muerto una copa del rey con las botas puestas y no se lo puede requiminar no veo muy convencido a Jordi Martí Jordi y luego Manolete Manolete te dejo la palabra porque yo me tengo que tomar una copita de coñac me voy a tomar una copita de coñac para recuperarme porque estoy pálido dos autoridades Manolete te dejo al frente Manolete Jordi Martí te dejo al mando Jordi si me limito a que escuches la retransmisión de ayer de Antonio Romero donde señalaba entre otras cosas a Zidane por lo bien que hizo los cambios lo diligente que estuvo los cambios Benzema que se salió del mapa en el propio Madrid están muy contentos con toda la empanada mental de esa defensa ¿qué es eso del propio Madrid? ¿con quién hablas? el propio Real Madrid a usted no le interesa en absoluto porque como usted no puede desvelar sus fuentes como usted desde que venía con los tiempos de la tartera aquí no ha sacado una noticia tiene otras cosas más importantes sigue viniendo con la tartera tiene cosas más importantes esta tarde yo lo he visto viniendo con la tartera por eso tiene cosas más importantes yo aún no he podido hablar ¿qué haces? pero están encantadísimos porque en la cantera del Real Madrid saben que tiene Zidane claro una cosa que pasa de ellos olímpicamente están muy jodidos aquí lo ha dicho lo acaba de decir el maestro Carreño bueno que Morata que Morata está tan encantado un jugador que venía con Vitola de ser internacional de lo bien que gestiona Zidane al equipo del Real Madrid que ha dicho que se quiere largar y ya está haciendo las maletas y cuarto porque el año pasado si no es el señorito de negro de Milán hace el favor que hizo Zidane ya tenía las maletas Zidane ya tenía las maletas hechas y ya estaba buscando nuevos dos a ver se ha tomado ya el vaso de leche no 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 me he tomado una copita de coñac para recuperarme es que me he quedado blanco 25 años después en la cadena SER es lo más gordo que he escuchado después de 25 años que un fracaso que un fracaso tan notorio como perder una eliminatoria un Real Madrid que hasta hace cuatro días era el club con más ingresos del mundo en manos de un Celta a doble partido cuando tú eres el favorito y decir que esto te refuerza me he tenido que tomar dos copitas de coñac entonces si me permite cuidado que ya van dos yo os recomendaría Mario y Antonio que os pusierais en manos de Pintus o si tiene algún ayudante experto en psiquiatría para que os pueda tratar porque lo que he escuchado es asombroso Pintus es el preparador físico Pablo Pinto tercero a Pablo Pinto Pablo Pintus exacto ese fenómeno Jordi que en Madrid tiene infinidad de lesiones y que para el entrenador nunca pasa nada muchas de ellas traumáticas nunca pasa nada Antonio es que no puedo con tanta interrupción ese es uno de los grandes méritos que tiene Zidane es maravilloso Pintus creo que es un amigo de Zidane y por lo tanto sí pero el preparador físico no tiene nada con la cabeza Antonio y Mario están todavía bajo el impacto de lo que pasó en el minuto 85 en el Sánchez y Juan ellos estaban celebrando el título y el título habrá que ganarlo pero vamos a ver la felicidad la felicidad de momento Jordi te recuerdo que sigue líder y con un partido menos es que a veces se te olvida la felicidad ha tenido un frenazo en seco eso es evidente el Real Madrid está tieso el Real Madrid con dos bajas la de Marcelo y Modric ha quedado desnudo y lo siento pero tenemos perdona en estos casos hay que señalar al máximo responsable cuando se fracasa cuando se fracasa hay que señalar al máximo responsable entonces me parece muy cómodo termino me parece muy cómodo señalar con la gracia del matinal te tiras cuatro minutos hablando me parece muy cómodo señalar a Danilo y sin embargo exculpar a Zidane me parece un despropósito de lo más gordo que hemos escuchado lo que se refiere Jordi es que a Danilo le puso Zidane Romero estamos hablando contra dos tíos que en el carrusel se hartan de rajar de Luis Enrique y de Simeone que tendrán que ver que tendrán que ver que tendrán que ver el suelo que pisa habla de nuestro espíritu crítico que no es el tuyo no somos palmeros solo una cosa exactamente a ver Romero bueno Luis Enrique hoy por primera vez ayer mejor dicho por primera vez me gustó en una rueda de prensa pero el tema es Luis Enrique perdona no el tema es el que a mí me da la gana ahora que estoy en el uso extraordinario lo va a relacionar con Zidane a ver cómo sale del buce moderno en el lenguaje Luis Enrique que ayer estuvo para mí muy bien en la rueda de prensa previo al partido dijo que la grandeza no se demuestra solo en la victoria refiriéndose a Rafael Nadal sino también en la derrota bueno Zidane ha demostrado ser grande en la derrota ponerse ¿te gusta cómo lo relaciona o no? si pareces un literato no solo es grande no solo lo ha demostrado sino que se ha puesto como principal para que estás balbuceando Antonio estás balbuceando no sabes exactamente lo que estás diciendo como principal deja de balbucear oye un día me pilladas torcido y te diré lo del coñac pero de verdad pero no balbucees más a ver Romero Zidane está haciendo una cosa que normalmente no hacen los entrenadores es ponerse el primero en el pelotón de fusilamiento faltaría más ahora lo bueno para Zidane es que los que los que queréis fusilar son Manolete y Jordi Martí exacto y el Bernabéu pitando el último minuto que va a ir los seguintes un minuto a Zidane no y el Bernabéu pitando por los cambios que no hace por ese cristiano que se paseo el Bernabéu pitando que no se le engaña el Bernabéu no pita por los cambios ni pita Zidane y además vosotros si no habéis pisado el Bernabéu nunca ni Jordi Martí ni Manolete afortunadamente que la audiencia que va a votar ahora que la audiencia que va a votar ahora no se despiste estas 40 victorias que voten lo que tú digas estas 40 victorias estos 40 partidos sin perder te recuerdo Jordi que han servido para una Copa Europa un día de clubes y una Supercopa Europa parece que escondían a un gigante con pies de barro y al primer batacazo temblores y desplome y dicen nuestros compañeros que no solo no le debilita sino que el fracaso le resuelve solo voy a decir que ¿sabe dónde se ha mezclado ese barro para que quedara bien compacto dentro de una Copa Europa? solo voy a decir que los oyentes que han votado ya que han respondido a esta pregunta en internet y redes sociales están hoy muy igualados así que enseguida os escucho para ver quién gana el debate de si Zidane ha quedado señalado después de la eliminación de Copa del Rey o ha quedado incluso reforzado como decían Romero y Torrejón 12 y 35 a ver quién gana el debate señor Garrido acuda a la puerta de embarque número 6 hombre por favor el señor Garrido y muchos más han cambiado de plan porque hay un plan mejor en Last Minute de Citroën hasta el 31 de enero tu Citroën C-Elise desde 9.900 euros Citroën Financiando con PSIA Financial Services condiciones en Citroën.es El Larguero con Manu Carreño Ya está bien de pagar de más Recupere su dinero Si contrató su hipoteca en multidivisa tiene cláusula suelo o quiere reclamar los gastos de constitución confía en Rodríguez Hermosilla Abogados Estudiamos y gestionamos su reclamación judicial sin ningún coste Rodríguez Hermosilla Abogados en calle Alcalá 74 91-331-1602 y en rodríguezhermosilla.es Existen dos tipos de personas las que solo ven una pulsera de oro cuando ven una pulsera de oro y las que además de una pulsera ven por ejemplo el arreglo del coche En Monte de Piedad de Madrid puedes convertir tus joyas en lo que necesitas Un microcrédito inmediato que te permite recuperar tus joyas en cualquier momento Visítanos en Plaza de las Descalzas o en tusjoyastienencrédito.es Monte de Piedad Tus joyas son lo que tú puedas imaginar La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento El Tranquiler Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler Teléfono gratis 900-2020-11 agencianegociadoradelalquiler.com Ir al gimnasio Cambiarme de casa Decorarla Ya es hora de que cumplas tus propósitos Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para mueblar tu hogar al mejor precio Solo del 14 al 31 de enero en el Corte Inglés de San Chinarro San José de Valderas y Méndez Álvaro Los teatros del Canal presentan Alegro 14 sensacionales voces a capela humor y teatro gestual en un vertiginoso viaje musical Alegro Solo este fin de semana en los teatros del Canal Comunidad de Madrid Cadena Ser Madrid El Larguero Manu Carreño Hola Sebastián Muy buenas Hola, ¿qué hay? Buenas noches ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo va la noche? Sebastián Mira, lluviendo que está cayendo el agua aquí horroroso ¿Qué me dices? ¿De dónde llamas? Desde Málaga ¿Desde Málaga? ¿Está lloviendo mucho? Mucho, mucho, mucho Bueno, la que está cayendo ahí de agua Ten cuidado Pero estás en casa, ¿no? ¿Estás en casita? Sí, sí, en casita Estoy jubilado ya Bueno, bueno, pues ahí estamos bien Con la que está cayendo Ten cuidado ¿A usted le parece, Sebastián, que ha quedado señalado Zidane o no, después de lo de ayer? Primero quiero saludar a Manolete a Jordi a la gente, ¿no? Está usted en su casa, Sebastián Manolete Dígame, buen hombre Buenas noches ¿Cómo está, hijo? Encantadísimo Y teniéndole envidia porque esos espetos de Málaga me vuelven loco Y sobre todo por estar jubilado Pues mira, Manolete Dime Tengo aquí un gorro de la leyón Pues allá mismo voy Si es de la Leti Si es de la Leti, sí Pero de la Leti No, no Un gorro de la leyón para cuando se va a Teleteporte y coge el teléfono colorado y se pone el gorro y parece ágil ¿Le hago reír? No, no ¿Qué va? No Entonces tengo que... Le hace llorar Y Jordi con las cupitas de coñado Jordi, tú nunca has sido blanco ¿Cómo te vas a poner blanco? La verdad que me cuesta ponerme blanco pero hoy me he quedado de pasta de boniato, Sebastián De pasta de boniato El primer día que se ha puesto blanco Yo tengo que comer Yo tengo que comer muchos potas para poner color Pues bien, ya me pondré en ello Y por centrarnos un poco en el debate, Sebastián Me huele que ganamos ¿A quién votaría usted? A Zidane, toda la vida Claro, Sebastián Porque Zidane tiene más clases que todos ustedes los periodistas Eso es verdad Eso es verdad ¿Por qué? Porque tú no te tenías que llamar Carreño Tú tenías que llamar Josep Carreño Ah, perfecto Porque ahí huele Ahí huele nada más que a Catalán y Atlético Madrid Jordi, la culpa es de Jordi Claro Y de Manolete Y de Manolete Nada más que tiráis al Madrid Han sido ahí una noche 90 minuti y verá los tres periódicos catalanes El Mundo Deportivo El Otro Y el A Y el Otro El Sport Y el Sportivo El Sport, el Mundo Deportivo Y el A Que son los tres catalanes Al A también Y se enteraréis lo que es lo que es la caberna culé Es horroroso Pues se ha quedado claro su voto Entonces para usted no ha quedado señalado Zidane ¿No? No, al revés Ha quedado reforzado Reforzado Pues aquí queda su voto apuntado pero vamos Bien grande con letras mayúsculas Muchísimas gracias A usted Sebastián por llamar A ver si hay aquí Nadie ha dicho algo que no tenía que haber dicho Está usted en su casa Hágame caso Se ha quedado corto Sebastián Se ha quedado corto Voy a por otra copita Que la cadena sea la mejor que hay No recule ahora Usted manténgase firme Manténgase firme Yo no duermo ya Yo soy ya muy vieja 7 Y escucho todos los programas Gracias por oírnos Sebastián El carguero repetido por segunda vez Gracias Sebastián Un abrazo El carguero repetido Me lo cargo Un abrazo Que voy con más oyentes que me esperan por ahí Vale, de acuerdo Vale, muchas gracias Buenas noches Cuidado con el paraguas Como te ha calado Como me ha calado Si es que de verdad cada noche soy de uno Hola Mariano Muy buenas Algún día acertarán Buenas noches hermano Buenas noches Mariano ¿De dónde llamas? Desde Segovia ¿Está lloviendo en Segovia o no? No, ojalá llueva Que falta no salve Hace falta un poquito de lluvia Hombre Estás en casita ahí también Sí, estamos en casita ya Para prepararnos Para trabajar mañana Ahora escuchando Un buen programa Del radio como es el radio ¿Madrugas mañana o qué? No, pero Pero de todas las maneras Pues hay que Hay que levantarse Hay que currar Muy bien Hay que hacer cosas Que vaya bien el curro mañana ¿Te parece que ha quedado señalado Zidane o no? No No ha quedado señalado Ha puesto todo lo que tenía Que poner Aunque En el caso de Morata Como he leído bien hoy En el asa Antonio Romero Sí que tiene que tener Más mano dura Yo creo que es Demasiado blando Y dar más oportunidades Por ejemplo A Mariano Y a Y a Álvaro Morata En el caso de Benzema En el caso de Benzema En el caso de Benzema Sí Eso es Y luego ya Pues por lo demás No Porque alguna vez Tenía que perder una eliminatoria Que es que no había perdido Ninguna No había perdido ninguna Ninguna O sea que Por lo demás Pues bien Y en cuanto a Jordi Le digo que Me parece que Es un tío que comenta bien La actualidad del Barça Pero No es tan así Como los periódicos del mundo Y es por Y tal y tal Bueno Yo diría que empate Mariano Pero vamos Pero Ahora viene el pero Pero que Por lo demás Los veo que En el debate A Zidane Le tienen muchas ganas Sí Hágame caso Tenía razón Mariano Nosotros Nosotros El sentido común No nos permite decir Que alguien salga reforzado Después de un fracaso Mariano Yo no sé en qué trabajas tú Pero tú Los días que a todos nos pasa Nos sale mal el trabajo ¿Tú crees que puedes decir Que sale reforzado? O sea Si te ha dejado todo Si te ha dejado todo en el trabajo No te dejes manipular Mariano No te dejes No Mariano no se va a dejar Todos tenemos Nuestros días malos En nuestra empresa En nuestro trabajo Y todo Pero vamos No hay que No hay que echar Ahora Leña al fuego Sobre Zidane Porque Muy bien A Jordi le pasa Continuamente eso Ha perdido una eliminatoria Sí señor Muy bien La liga Ligo en la copa Y de aquí a junio Pues se verá Al final de temporada Es cuando hay que Ha quedado claro Gracias Mariano por llamar Un abrazo Que vaya bien el día mañana Hombre Vámonos con Diego Hola Diego Hola buenas noches ¿De dónde nos llamas Diego? De Villafranca de los Barros Badajoz Bonita tierra Lloviendo que está a cántaro También hay lloviendo Mucho mucho Hace tiempo no llovía por aquí Noche pasada por agua Que No sé ¿Eres del Madrid o no? Del Madrid hasta la muerte ¿Pero quién está hoy al teléfono? ¿Quién coge? Alba Todos los partidos Perdimos en Sevilla Y perdimos este partido Y te va a salir reforzado Un trabajo educado Y el tío siempre dando el dos de pecho Sí señor Me encanta ciudad Sí señor No solo no queda señalado Sino que sale reforzado Gracias Diego por llamar Reforzado Y fue linda cosa Hombre claro Que a Manolete Si no se aburre con la T-Madrid Con el juego Muchísimo Soy el primero en tercero Que a Jordi Que para qué quieren ir a la Copa Rey Para pitar al himno Tiene usted Tiene usted Tiene usted para todos Diego eh Tiene usted para todos Jordi ahí te ha pillado eh Oiga Diego Sírvase a gusto Sírvase a gusto Hasta luego Hasta luego ¿Las llamadas las está cogiendo Butragueño? No no Álvaro Que ese es primo hermano Está por ahí Ángel Hola Ángel Buenas noches Cuidado que puede haber manita Ángel Muy buena Yo quiero Sírvado hermanita Estoy escuchando Y me estoy riendo porque Vamos Que yo Que yo recuerdo Tengo 62 años En ninguna radio de España He oído hablar Bien Bien Mal del Real Madrid Pero está en otro mundo Por cierto Aquí hace un frío Que es que están bajando Los lobos con bufanda A tomar copas de lujo Esto es increíble ¿Dónde está usted? ¿Quién o no lo ha dicho? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Sí De Baracaldo Ah en Baracaldo Bajan los lobos Bajan los lobos con bufanda A tomar copas de lujo Ahí se juntarán con Jordi Bueno pues me iba a comentar A ver Yo no sé cómo se le puede Yo me tengo la ventaja De que yo Ni soy del Barça Ni soy del Madrid O sea que A ver si me entiendes Pues como Carreño Yo soy del Atlético O sea que yo no me pongo Ni pijama blanco Ni pijama blanco Rojo y blanco Ni soy rodero Ni soy el otro Ni Rosetti Ni el otro Me ha hecho muchas gracias Ese señor Romero Que no se ha quejado Zidane Porque resulta que tiene Baja Sería gorda Con 600 millones de presupuesto Claro Que se queje Que tiene seleccionado Sería el primero que lo hiciera Ángel Oye Dejadle Dejadle Ángel por favor Bueno Entonces Yo por ejemplo Me acuerdo de Zidane Yo lo vi en la César Contra Baracaldo Y yo tengo un entrenador Nacional también Y bueno Hice un planteamiento allí Y Zidane tuvo en el Castilla A Gesé Tuve un equipazo Creo que No, no No, no No se llevó a Ángel No se llevó a Ángel No se llevó a Ángel Dejadle hablar a la gente No, no Pero déjadle hablar a la gente Gesé no estuvo en el Castilla No caigas Ángel No subió a Castilla Entonces Un entrenador Es que A ver si me entiendes Es como Mourinho A ver yo ¿Qué pasa? Voy al Chelsea Bueno Pues me siento ¿Qué quieres? Bueno Pues mira Quiero a Pobá Quiero a Ibrahimovic Quiero a este Quiero al otro Quiero al otro Entonces yo creo que Zidane Pues está haciendo Pues lo que hacía Mourinho Primero que Los futbolistas De la categoría De Yo creo que está decayendo Ya de Ronaldo Y esta gente Yo pienso que al entrenador No le hace mucho caso Y tal Los chavales jóvenes Y tal O sea Eso sí Por ejemplo Mira hoy he visto al Barça Me ha encantado Por ejemplo Neymar ¿Cómo va a ayudar? ¿Cómo le ayuda a Alba? Cosa que por ejemplo Pues no hace Benzema Y Ronaldo Eso medio campo Pues en O sea Para usted Para usted Perdón que lo interrumpa Ángel Es más culpa de jugadores Que de Zidane Sí No Yo pienso que Pero Manu Antes ha dicho Romero Ha ganado la Copa de Europa Ha ganado Bueno Vamos a poner que ha ganado Por 25 centímetros Me explico Porque si no Si no falla el gol El penalti Este Juan Fran No hubiera Pero es que Hay que meternos Oye En blanco Y hubiera sido distinto Es que esto De que entre la pelota No Se trata de escribir un sistema Yo pienso que el Madrid No juega nada Juega ráfagas Tiene gente arriba Que te puede solucionar Entonces Ángel Que como está usted Dando para un lado Y para otro 4-0 No queda señalado Zidane ¿No? Sí Para mí Sí queda señalado Ah sí Queda señalado Yo hubiera hecho Otro planteamiento Perfecto Muy bien Yo hubiera hecho Otro planteamiento Saben mucho De fútbol Ángel Muy bien Y de principio Hubiera sacado a Morata De lateral derecho Digo a Morata Perdón A Lucas Vázquez Hubiera metido a Morata Detrás de Benzema De segundo De lateral centro Le hubiera puesto Nacho De lateral izquierdo En medio campo Hubiera subido a Casimiro Porque a central no Tiene usted madera Tiene usted madera Entrenador Y luego Yo tengo aquí La televisión De Telemadrid Que cojo Y solo ver al chaval Este Azmer Y a Xavier Tebas Y esto Y incluso Anso El hijo de Tiene buenos jugadores Tiene buenos jugadores Tengo más oyentes Ángel Es un hombre Que no mira Bueno No va a decir Que Anso Porque su hijo No es el buen jugador Pero tiene que mirar A Castilla Un equipo con 600 Más en el presupuesto No tiene que llorar Porque Está claro Ángel Gracias por llamar Buenas noches 3-1 Y llamada de José Hola José El desempate Buenas noches ¿De dónde nos llamas? De aquí de Málaga ¿Ha dejado de llover? No, no, no Sigue lloviendo Sí Entonces Es entrenador Zidane ¿Que hay que echarlo ya Que no entre en el mal o qué? Sí señor 4-1 No Oiga No, no Él ha preguntado Que si entonces ¿Qué hay que hacer? Si hay que echar a Zidane Parece que ha dicho José Perdón Y ahora confirmo Yo soy del Barcelona Sí señor Soy del Barcelona Pero Considero que eso no es motivo Para desacreditar A una persona Tiene usted razón José Como me falla usted No, no Tiene usted toda la razón Además Es que esto quieren echarlo ya No ha quedado señalado Zidane ¿No? Que va, hombre Por Dios Entonces digo Por eso he dicho Entonces ese hombre Que hay que retirar Los de fútbol Claro Ya me parecía que usted preguntaba Que no lo ha firmado Es que Jordi Mata Luis Enrique Siempre que puede O sea que tampoco hay que No, pero Yo soy del Barcelona Pero no veo motivo Ahí para desacreditar A ese hombre Sí señor Tiene razón Le honra su Su llamada Hombre Un culé diciendo Que no ha quedado señalado Zidane No como Jordi Hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Por Dios? Claro que sí Entonces Todos los días Estarían echando entrenadores ¿No? Exacto De la distinta categoría que hay José, cuando uno da todo No está obligado Ha quedado claro Gracias José Buenas Buenas noches El mérito de Álvaro Benito Que ha encontrado Al único culé de España Que está con Zidane Jordi, tranquilo Tápate un poquito Tranquilo Que así no Que siga mucho tiempo Romero Que así no ganan nada Y Torrejón Han ganado el debate No ha quedado señalado Zidane 4-1 A Jordi Martí y Manolete Y en internet El debate de los jueves El 55% ha dicho que sí Ha quedado señalado El 45% ha dicho que no Ha quedado señalado Reconocerán Manu El mérito que hemos tenido Torrejón y yo hoy Que la gente piense Que el Zidane está reforzado No señalado Sino reforzado Habéis tenido mérito Sobre todo el mérito De estar con Jordi y con Manolete Hasta luego Romero Adiós Torrejón Adiós Jordi Adiós Manuel Adiós Quedan 10 para llegar a la 1 Vámonos a Sevilla Que está Santi Ortega Por ahí Porque hoy ha sido noticia La petición de competición Para que cierren parcialmente El Piz Juan Por los cánticos ofensivos En el Sevilla Málaga De la jornada 16 Hola Santi Ortega Muy buenas Hola Manu ¿Qué tal? Buenas noches Y además dice que no Por la gravedad De los cánticos en cuestión Sino por la reiteración ¿No? Sí Básicamente viene a decir El comité de competición En este expediente que abro En el que solicita Ese cierre parcial Del gol norte Por los insultos Que se escucharon Efectivamente En el Sevilla Málaga Que en vista de que Las multas reiteradas Ya te he contado En alguna ocasión En el larguero Que el club pagó Según dijo el presidente En la Junta de Accionistas Como esto no surte efecto Sí Como han visto Que la caja del Sevilla Va bien de pasta Han dicho Pues mira Como el bolsillo No se afecta Lo que hacemos ahora Es amenazar con cerrar Parcialmente la grada Eso es Entonces Esa es la petición En esa apertura de expediente Tiene el Sevilla unos días Diez concretamente Para presentar las alegaciones Y ver qué es lo que ocurre Con esta apertura de expediente Que ahora tiene En fin Que es un proceso Algo largo No es que sea Especialmente largo Pero que no es De una semana para otra Esta semana El Sevilla juega en Barcelona En la Frente del Español La siguiente casa Con el Villarreal Va a volver el expediente Mañana habla el presidente ¿A qué hora? ¿A qué hora habla Pepe Castro? A la una A la una va a hablar Que por esto estaba mirando ahora Que es la hora también Del sorteo de la Copa del Rey En las semifinales Y bueno Va a ofrecer su versión De lo que piensa De este tema De la apertura de expediente Lo que está haciendo el Sevilla En el tema de De controlar los gritos Y evitar los violentos En el campo Todo ese tipo de cosas Lo explicará mañana El presidente del Sevilla Esta presencia pública Del presidente En conferencia de prensa Provoca que San Paoli Que tiene un porcentaje muy alto Ahora los viernes Para no quitarle fuerza Al mensaje del presidente O tener dos cosas Que decir el mismo día Pasa su rueda de prensa El sábado Así que este asunto Tiene ocupado Y creo que preocupado El presidente del Sevilla Pues aplaudo la decisión De competición Y ojalá que Como a base de multas económicas No reaccione a nadie A ver si a lo mejor Cerrando partes de la grada De algún estadio Los que se dedican A ir a la grada A insultar A lo mejor se lo piensan Para la próxima vez Cuando no pueden ir a ver A su equipo al estadio Un abrazo Santi Ortega Hasta mañana Hasta mañana Porque además Nos consta que va a haber Más peticiones De cierre parcial Del Pizjuán Y no por el Sevilla Málaga Sabéis por qué partidos ¿Verdad? Pues en las próximas horas Y en los próximos días Vendrán más peticiones De cierre del Pizjuán Por insultos Y no por la gravedad Sino por la reiteración Y lo contaremos en el larguero Y si no al tiempo Presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Buenas noches Hola Buenas noches 12 menos 7 minutos En Canarias Una hora menos Trabajando mucho Estos días ¿No? Sí La verdad que Se va acercando El cierre del mercado De fichajes Y bueno Las tareas Se van acumulando ¿Cuántas horas Le ha echado usted Hoy al club? Estaba ahí por la tarde Remangado ¿No? Mangas de camisa remangada Teléfono Papeles Me imagino que Mucha actividad ¿No? Sí Bueno Pero así llevamos Toda la semana Es lo que toca Me acuerdo Cuando hicimos el larguero En Las Palmas Que usted nos escribió En una hoja Una pregunta Que yo le hice ¿Cree usted Que va a venir Gesé en el mercado De invierno? ¿Qué le puede decir Usted a los aficionados De la Unión Deportiva Las Palmas? Y usted nos escribió Ahí una cosa Que se guardó En un sobre A falta de cuatro días Para que termine El plazo de fichajes ¿Cómo ve usted La operación de Gesé? Bueno pues Afortunadamente La veo más cercana ¿No? Yo creo que Estos días Estamos tratando De apretar más De intentar Bueno pues Poner todos Un poquito más De nuestro lado ¿No? El jugador El propio París Saint Germain La Unión Deportiva Las Palmas Intentando que Que pueda cuajar Y que el jugador Finalmente Termine En el equipo Que él quiere Estar estos meses ¿No? Tenéis una desventaja Clara Que es el poder económico De otros grandes clubes europeos Que quieren a Gesé Que están dispuestos A pagar la ficha Completa Del futbolista Gesé cobra 250.000 euros Al mes Si no me equivoco En el París Saint Germain El esfuerzo De la Unión Deportiva Las Palmas Llega ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Bueno Ganar No son 250 Es algo más Pero que son netos Sí, sí Netos No tiene nada que ver Con la cifra final De lo que te cuesta ¿No? Pero bueno ¿Pero a la mitad De la ficha Podéis llegar? No Evidentemente La Unión Deportiva Las Palmas No puede competir Con ningún equipo De los que pretenden A Gesé Estamos hablando De equipos Que juegan Champions Equipos importantísimos En Europa Pero tenemos A Gesé Que quiere Venir a su equipo Que es la Unión Deportiva Las Palmas Tenemos una Unión Deportiva Las Palmas Que está dispuesta A mojarse Y a apretar Y yo creo que Bueno Ginés Carvajal Que está haciendo Un trabajo fenomenal Ahí Pues yo creo que Va a poder buscar Una solución Para que el PSG Gesé Y la Unión Deportiva Las Palmas Lleguen a ningún acuerdo En esa hoja Que nos pusiste Sí Creo que sí Que va a venir Gesé A la Unión Deportiva Las Palmas Ahora has dicho Que eres bastante Más optimista Quedan muy pocos días Porque el martes Termina el plazo ¿Crees que en las Esto es una cuestión De horas Presidente? Sí Para bien O para mal Yo creo que Que ya mañana Sabremos claramente Las posibilidades Reales que hay De que la operación Pues Tenga Un fruto A favor De la Unión Deportiva Las Palmas O que definitivamente Tengamos que Que desistir Porque también Tenemos otras cosas Y tenemos que buscar Una solución Tanto el chico Para su futuro Que está claro Que no va a estar En el PSG Sobre todo Hasta el 30 de junio Estará fuera Del PSG Y para la Unión Deportiva Las Palmas Que si no viene Gesé Pues tenemos que Que cerrar Otras incorporaciones O sea Es una cuestión De horas Mañana se puede decir O el sí o el no Sí Yo creo que mañana Es el día fundamental Para saber Si Si realmente Gesé Va a venir a la Unión Deportiva Las Palmas A disfrutar La segunda La segunda vuelta Del campeonato ¿Has hablado mucho Con él en estos días? Mantenemos una relación Muy fluida Y el chaval Está como loco Por venir ¿No? Sí Bueno A ver Él se debe al PSG Nosotros somos muy conscientes De cómo funcionan Estas cosas Y el respeto Que tenemos que tener Por su equipo Por el propietario Del pase del jugador Y él también es consciente De que tiene que alinearse Los intereses De las tres partes Para que él pueda venir aquí Eres tan optimista Como prudente Imagino Porque estáis en las horas En las que está a punto De cerrarse Pero a los aficionados De la Unión Deportiva Las Palmas Que escuchan el larguero Ahora mismo ¿Les dirías que Gesé Va a jugar en la Unión Deportiva? A ver Yo estoy muy ilusionado Y te digo que Yo creo que Nunca hemos estado Tan cerca Como lo estamos ahora Por eso te digo Que en las próximas Veinticuatro horas O realmente Gesé viene a la Unión Deportiva Las Palmas O su futuro no va Su futuro inmediato No va a estar aquí Nunca ha estado tan cerca La Unión Deportiva Las Palmas De cerrar la sesión De Gesé Y en las próximas Veinticuatro horas Van a ser claves No sé si está Bastante más complicado Lo del entrenador Quique Setién No es diferente Quique ya está con nosotros Afortunadamente Y bueno Es consciente De que todos Queremos que siga Con nosotros Es consciente De que el club Quiere que siga Con nosotros Que los aficionados Quieren que siga Con nosotros Y también nosotros Somos conscientes De que él quiere seguir A partir de ahí Pues seguir negociando Seguir trabajando Él es un profesional Que bueno Que ahora está También en su mejor momento Cotizado Cotizado Claro Evidentemente Que tiene un caché Importante Y lo que tenemos Que intentar Es hacer un esfuerzo Todas las partes Para seducir Al míster En ese aspecto Mira Hoy he escuchado A Setién En la emisora Del club De la Unión Deportiva Las Palmas Y ha dejado una frase Que a día de hoy Me imagino Que te preocupará Para que la escuchen Los aficionados De la Unión Deportiva Las Palmas Y de toda España Esto ha dicho hoy Setién Sobre su presente Y quién sabe Sobre su futuro Está claro Que hay cosas Que no me gustan No tengo mucho tiempo Para perder Yo tengo mucha ilusión Puesta aquí Estoy intentando Quedarme Tres años Si el club Lo considero oportuno Que si mañana Me ofrece uno A lo mejor También lo acepto Que eso Yo he hecho una solicitud Pero quiero saber De verdad Con quién me estoy jugando Los cuartos Y quiero saber De verdad Si hay cosas Que van a cambiar O no van a cambiar Porque si no No me compensa Estar aquí Ya me pueden dar 10 millones de euros Que me da lo mismo Hay muchas cosas Que son mucho más importantes Que el dinero Y es la felicidad Yo no vengo aquí Para ser infeliz Yo lo tengo muy claro Vamos Ahora es feliz Ahora no Ahora mismo No es feliz No es feliz No todo es dinero Ni por 10 millones de euros Si no le dan Una serie de cosas ¿Qué le falta Quique Setien Presidente? Bueno Vamos a ver Precisamente Antes Cuando salía del club Le llamé Era muy tarde Oye Quique Que me he enterado Que has hecho Estas declaraciones Voy a entrar luego En el larguero Quiero que Que me expliques De qué va esto Porque la verdad Que Que me estoy descolocado Como no pude oír El programa Pues no No sabía de qué iba Y entonces Bueno Él Ha pasado una semana Complicada La pasada semana Fue una semana Bastante convulsa Él es una persona Muy seria Una persona Muy profesional Muy exigente Y bueno Cuando Las cosas no van Como él quiere Pues la verdad Que el hombre Se cabrea bastante Y la semana pasada Así fue Y cuando Le pedí la explicación Sobre Lo que había Comentado Me Me argumentó Que venía Bueno Sobre El cabreo Que se había pillado La semana pasada Que todavía le duraba Tuvo un Un pequeño Desencuentro Entre la dirección deportiva Y él también Por Pero por un tema De Posiciones ¿No? De De que la dirección deportiva Creía un poco Que Había que haber sido Un poquito más prudente Y Pero vamos Nosotros siempre Respaldamos al entrenador Eso Siempre Queda claro Pero esas cosas Pues En principio Como Como todos Estamos muliados Y no hemos tenido Tiempo para vernos Y para Para aclarar Y para Tranquilizar la situación Pues vino por ahí Eso que él Ha dicho hoy En la misura oficial Pero no tiene mayor importancia Lo que hay que hacer Es sentarse A aclarar las cosas Y nada más ¿Es asumible lo que pide Setién Económicamente Para Para su club? Es Todo es asumible Todo es asumible Si escuchas Cuando te lo pide Quien te lo pide Pues Y te da sus razones Pues Evidentemente Más que asumible Son cantidades justas Como cuando alguien Entiende que su trabajo Vale Lo que Piensa que vale O sea Usted entiende que lo que él pide Es justo Yo lo que creo Que A todos Nos gustaría tener No sé Un buen reloj Un buen coche Una buena casa Y hay unas personas Que se lo pueden permitir Y otras que no Nos lo podemos permitir Podemos estar En una situación Donde Tenemos un grandísimo entrenador Y no nos lo podemos permitir Entonces Lo que hay que intentar Es Nosotros hacer un esfuerzo Para poder tenerlo Y el míster Hacer un esfuerzo Por querer estar en un sitio Que le gusta Que es querido Que es respetado Que es valorado Yo creo Que si todos Hacemos el esfuerzo Que tenemos que hacer Pues Las cosas se solucionarán ¿Le ofrecería un año En lugar de tres? Porque le ha dicho Aunque me ofrecieran un año Me quedaría Le ofrecería cinco O sea Que fíjate Si tengo claro Y tengo Ganas Y quiero Que Quique Siga con nosotros Pero también Te tengo que decir Una cosa Como Para Quique La vida no acaba En la Unión Deportiva Las Palmas Para el Unión Deportiva Las Palmas La vida No acaba En Quique Si finalmente Nuestros caminos Tienen que verse Separados Porque el destino No nos une Pues no va a pasar nada Y le desearemos Toda la suerte Del mundo a Quique Y nosotros Tenemos que buscar Una solución Pero que Que nadie le quepa La menor duda De que yo voy a agotar Todas las posibilidades Para que Quique Siga aquí Ya te digo No un año Ni tres Sino Sino todo lo posible Le hago la última ¿Tiene plazo Para renovar Aquí que se tiene? ¿Se ha puesto un plazo De hasta aquí O aquí llegamos a un acuerdo O se acabó? Hombre Me gustaría que esto No se alargase Después de la semana Que viene Yo creo que ahora El día 31 Acaba el mercado de fichajes Espero poder terminarle Una plantilla Que a él le guste Y a partir de ahí Intentar Durante el resto De la semana que viene Solucionar la situación Si no se soluciona Pues todo el mundo sabrá Que Que no se ha solucionado Y yo seguiría intentándolo Por lo menos Hasta que acabe la temporada O hasta que él se comprometa Con otro equipo Y Y si no pues Tendremos que buscar Nosotros una solución Pero que Que yo no voy a A tirar la toalla tan fácil Más cerca que nunca De fichar a Gese O de que venga cedido Y La semana que viene Se tiene que decidir Lo de Setién No sé si están Muy cerca O muy lejos las posturas Pero la semana que viene Saldremos de dudas Presidente Un abrazo Y suerte en estos días Muchas gracias Hasta luego Miguel Ángel Ramírez Presidente de la Unión Deportiva A las Palmas Mañana es el día definitivo Muy cerca a Gese Y parece que más lejos Quique Setién O Esa es La postura que ahora mismo Maneja el entrenador Por lo que ha pedido Y por la Cifra económica A la que podría llegar El equipo canario Una y cinco Mañana juega Rafa Nadal A las nueve y media A la semifinal Contra Dimitrov Vámonos a Australia ¿Alguna vez te has preguntado Por qué los millonarios Parecen más jóvenes Que los no millonarios De su misma edad? Pues porque los millonarios No solo cumplen años No Cumplen millones Y cumplen con sus planes De viaje Sus planes de entrenamiento Sus sesiones de spa ¿A qué esperas? Este viernes tú Sí, tú También puedes ser millonario Eurojackpot de la once Bote de 26 millones de euros Este viernes tú Sí, tú Puedes ser millonario Eurojackpot de la once El larguero Con Manu Carreño Atención Si tienes cláusula suelo O multidivisa En tu hipoteca Analiza tu contrato Vigila tus intereses Asesórate bien Y reclama tus derechos La justicia te protege Infórmate gratis En bufeterosales.es O en el 91550 1515 Bufeterosales.es O 91550 1515 Vuela con Ryanair Desde Madrid A Santiago Tenerife Desde 16,99 euros Descubre España Al mejor precio Y sin complicaciones Reserva ahora En Ryanair.com O en la aplicación Desde solo 16,99 euros Por trayecto Ryanair Precios bajos Sin complicaciones Disponibilidad limitada Visita Ryanair.com Ha llegado el momento ideal De ampliar tu necesidad Y hacerte con los mejores productos De tratamiento y maquillaje Celebramos el fin de temporada En Bodybell y Juteco Disfruta de un 30% De descuento En tratamiento y maquillaje En marcas de alta perfumería Como Siseido Clarins La com La com Estilauder Entre muchas más Corre Solo hasta el 29 de enero En Bodybell y Juteco Papá, papá ¿Por qué estás todo el día Metido en Ocasión Plus? Pues porque tienen La mejor relación calidad-precio Del mercado Mil coches de ocasión Revisados Garantizados Y con certificado de kilometraje 40.000 metros Los de exposición y talleres Y porque son los mejores Papá, papá ¿Y tienen juguetes? Ocasión Plus en Getafe La Roza, Rivas, Collado Villalba Y en OcasiónPlus.com Es curioso Pero el lugar donde trabajan Y alumbran sus creaciones Los mejores artesanos Y el lugar donde se aplican Los medios tecnológicos Más avanzados Tienen el mismo nombre Taller El nuevo servicio oficial Audi Castellana Vagen Alco Vendas Le ofrece un nuevo concepto De mecánica y carrocería Artecnología Soluciones que unen En el mimo de la artesanía A los avances más tecnológicos Una combinación solo A la altura De los clientes más exigentes Castellana Vagen Calle Aragoneses 4-6 Polígono Industrial Alco Vendas Audi Retail Madrid A la vanguardia del servicio Cadena SER Madrid El Larguero Con Manu Carreño 1 y 7 de la madrugada 6 horas menos 6 horas menos en Nueva York Enseguida nos vamos A la previa De esa semifinal de mañana De Nadal Contra Dimitrov Con Zubia Raín Y con un gran amigo De Rafa Nadal Pero antes Como se había prometido En el larguero Al inicio En esta portada Del larguero de hoy Íbamos a hablar Con una de las estrellas Españolas Que están en la NBA Y creo que está por ahí Al teléfono Billy Hernán Gómez Hola Billy Muy buenas Hola Buenas noches ¿Cómo estás hombre? Bien Muy bien La verdad que bien Te suena bonita La música de Nueva York ¿No? Me gusta Me ha gustado Te ha gustado ¿No? Te ha gustado Está por ahí Antonio D'Aimiel También Hola Anthony ¿Qué tal? Muy buenas noches Que habitualmente Está todos los martes Con la sección de la NBA Y que creo que tiene noticia De última hora Que tiene que ver Con el All Star Y con otro español Sí, sí, sí Confirmado Margasol va a jugar Su tercer All Star Acaban de salir Los suplentes De la Conferencia Oeste En retransmisión Televisiva en directo Por la TNT Y bueno Pues además de Westbrook Clay Thompson Draymond Green De Warriors De Marcus Cousins De André Jordan Gordon Hayward Y Margasol Tercera vez All Star No está mal Ayer No, anteayer Nos decía Anthony Cuidado con lo de Margasol Y cuidado con lo de Billy Hernán Gómez Finalmente Billy lo tuyo no Pero Joder, te lo merecías ¿No? En el equipo de los rookies Bueno Bueno, no No ha podido ser la final Pero no pasa nada A ver El año que viene Hay más opciones Bueno Familia de baloncestistas Tu hermano Juancho En Denver Otra hermana de 17 años Que juega en Estudiantes Y Billy Hernán Gómez Haciendo una temporada Yo creo que bien diferenciada ¿No Billy? La primera parte Algo más discreta La segunda parte Cada vez con más minutos Cada vez más importante En los Knicks ¿No? Sí Bueno Yo creo que al principio Pues como todo ¿No? Pasó un sitio nuevo Ciudad nueva Equipo nuevo A liga totalmente nueva Y bueno Hay que adaptarse A un poco el cambio que fue Y bueno Me encuentro muy a gusto ahora Muy cómodo Y bueno Estoy jugando más también Y puedo pues Poder jugar más Y aportar más al equipo ¿Qué tal lo de jugar en el Madison? Y entrenar en el Madison Y que tu pabellón sea el Madison de Nueva York? Bueno La verdad que increíble Que antes cuando llegué En pretemporada Estábamos entrando a las afueras En el facility que tenemos Aquí en Nueva York Sí Y tenía ganas de conocer el Madison Entonces me dijeron Que si podéis Si quería venir a ver un partido De las Liberty Que es el equipo de Sí, femenino Entonces no lo dudé Porque quería ir a ver el Madison Y conocerlo Y jugar aquí cada noche Pues es increíble Es algo increíble Y jugar con Carmelo Anthony Tampoco está mal, ¿no? No, no está nada mal No está nada mal La verdad que jugar con Carmelo Con Derrick Rose Pues son jugadores Que desde pequeño Siempre he admirado Y que ahora los veo Día a día En el vestuario ¿De quién aprendes más? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Que has dicho Este tío es una barbaridad Pero bueno Lo que le he visto hacer a este tiro Se lo he visto a nadie Es que son todos muy buenos Pero no te sé decir Yo creo que de todos un poco Pues la explosividad La energía que a lo mejor Tiene Derrick Rose Las maneras de defender Y la intensidad Y las ganas que pone A lo mejor Joaquín Noah En defensa Que puede ser un jugador Parecido a mí La verdad que de primer día Siempre estoy Preguntándole muchas cosas Y él siempre quiere Que mejore Sobre todo mi tema defensivo Así que Pero bueno De todos un poco De Cristos también De todos Todos me están ayudando Por cierto ¿Había rumores de traspaso De Carmelo a Daimiel? Bueno Se ha dicho En las últimas horas Que incluso los Knicks Pudieron llegar a ofrecer El traspaso a Cleveland A cambio de Kevin Love Pero hay que tener en cuenta Que Carmelo Tiene una cláusula Es uno de los tres jugadores De la NBA Que tiene una cláusula Para vetar la posibilidad De un traspaso En cualquier caso También han dicho Que Cleveland Ha renunciado a esa posibilidad A nosotros no nos sorprende Anthony Pero sí que en Nueva York Ha habido algo Que ha cambiado en el equipo De pronto Ville pasaba a ser Mucho más importante En estos Knicks Bueno la verdad es que Ville Cada vez que ha tenido minutos Ha estado muy por encima De lo que esperaba la media Ha rendido siempre muy bien Y es verdad que muchas veces Nos ha costado entender Incluso a lo mejor el mismo Por qué no jugaba un día Después de haber hecho Un muy buen partido O por qué en partidos Que se complicaban No salía antes Creo que junto con Marc Gasol De los diez españoles Que hay en la NBA Es el que ha estado De verdad por encima De lo esperado Incluso en los pronósticos Más optimistas Lo cual habla muy bien Me imagino Del trabajo que ha tenido Que hacer Y de su capacidad De adaptación Que creo que es clave Él podrá contar Pero la asimilación A un país A una ciudad A una dinámica Es importantísimo En el año de rookie Y sobre todo Lo de los viajes ¿Tanto viaje Te has adaptado bien A este calendario De locos Que lleváis en los meses De temporada regular? La verdad que al principio Fue un poco duro Porque no te da tiempo Ni a pensar De dónde estabas Ni casi Ni contra quién jugabas Y ahora ya Pues un poco más adaptado Sin duda Pues ya Te acostumbras Al ritmo de entrenamiento Es cuando juegas Dos partidos seguidos Cuando tienes viajes También muy seguidos Bueno Por eso la NBA Es un poco locura Pero al final Lo que más nos gusta Es jugar partidos Y aquí es de lo que se trata A tu hermano Ya hablas mucho con él Tenéis mucho contacto Se habéis enfrentado también No sé si os da tiempo a hablar O es que La locura de calendario De partidos y demás Casi casi ni Veros no os veis Pero hablar No sé si os da tiempo De estar mucho en contacto A diario Billy Bueno con mi hermano Es una de las cosas Que más nos gusta Es hacer FaceTime Más o menos cada día Y poder hablar Porque al ser los dos rookies Los dos ser nuevos Pues siempre tenemos Como las mismas anécdotas Las mismas cosas nuevas Que aprendemos O que vivimos Y sí que nos gusta Pues cada día Comentar una cosa Pues este Por ejemplo El Otea me llamó He jugado en Los Ángeles Me encanta el pabellón Yo luego voy a Los Ángeles En dos semanas Son cosas así Pequeños detalles Que nos gustan mucho Porque son anécdotas Y para nosotros Al ser todo nuevo Pues está siendo Una experiencia Una experiencia increíble Qué bueno ¿Y la cancha Que más te ha sorprendido a ti? Yo creo que el Madison El Madison Es increíble El jugar aquí Con toda la gente Que pues Nueva York Es la capital del mundo Muchísimos turistas Mucha gente española Que también viene Pues muchos conocidos Actores Gente conocida Pues todos vienen aquí A ver los partidos Y bueno Jugar aquí Es un ambiente especial ¿Alguno habrás visto ahí En primera fila Habrías dicho Joder Le voy a pedir un autógrafo Si de este he visto Veinte pelis yo aquí En mi casa En España ¿No? Bueno Alguno también Y Tengo una anécdota Estaba el otro día Mayweather Viendo el partido Y en el descanso Y en el descanso Se puso a dar la mano A todos los compañeros De equipo Y yo fui a dar la mano También Entonces llegó Cristas Y me dijo ¿Por qué le das la mano Si no le conoces? Y le dije Pues tengo la posibilidad De dar la mano Y de saludarle No la voy a aprovechar ¿No? Una mano Que da miedo ¿No? La mano de Mayweather ¿O no? Intenté dársela de lejos Sí, sí Casi mejor Oye La última por mi parte Te pregunta Anthony De todas las estrellas A las que te has enfrentado ¿Cuál te ha impresionado más? ¿De Curry Lebron De Westbrook De Harden De Durán Yo creo que Que más me ha impresionado Ha sido Anthony Davis La ceja La capacidad La capacidad que tiene De ser tan tan grande Y de hacer tantas cosas Positivas Y tantas cosas diferentes Me ha parecido un jugador Que me quedé sorprendido La verdad Y me parece un granísimo jugador Anthony Sí, quería preguntarte Billy Por tu relación Con Phil Jackson Que es uno de los Grandes personajes De la historia De la NBA Y es tu presidente Supongo que Habrá hablado contigo Bastantes veces Y desde hace tiempo Antes incluso De que te incorporaras Al equipo Sí, bueno La verdad que tengo Una buena relación Con Phil Él está muy pendiente De todos los entrenamientos Suele estar casi siempre Viéndonos Tenemos también reuniones Con él Y bueno Personalmente Siempre está muy encima de mí Me dice cosas que puedo mejorar Cosas que él cree Que tengo que hacer De aquí A pasos cortos O a plazas más largos Pero él está muy pendiente Sobre todo De los más jóvenes De Chris Y de mí Y siempre intento ayudarnos Y bueno Los primeros días Estaba un poco nervioso De conocer Hablaba a Phil Jackson Y ahora ya De la que se han acostumbrado A verle Pues se me hace más familiar Ya le das la mano Como a Mike Weather ¿No? Más o menos Bueno, más o menos Al gran maestro Zen Al gran maestro Zen Oye, Billy Te tengo que informar Que ningún compañero tuyo Va a ser All Star Ya han salido los suplentes del Este Ni Carmelo Ni Porzingis Van a estar en ese partido Y también Preguntarte Si hay alguna posibilidad Te han dicho de la NBA Oye, no te vayas muy lejos No te vayas a Brasil O a España Quédate por lo menos Por el Caribe Por si acaso Te tenemos que llamar A última hora Para ese partido Del viernes 17 En Nueva Orleans Bueno, no lo sé No lo sé Ya que no voy a estar Al final de ese partido Pues como hubiera gustado Voy a aprovechar Y bueno Me voy unos días también A desconectar A descansar Me voy con mi hermano Y creo que también Va a estar Ricky Por la misma zona Así que seguro Que podamos estar los tres Y pasarlo bien La que vais a liar Los tres, ¿no? Bueno Todo bueno Siempre bueno Pero muy lejos De Estados Unidos O no, cerquita, ¿no? No, no Vamos a ir seguramente Por la zona de México A alguna playa Cada buen tiempo Cada calor Tened cuidado Y antes de que levante El muro Trump No sé que luego No es de tiempo Por si acaso No volvemos Por si acaso Tened cuidado Andaros con ojos Si vais para allá Para México Oye, la selección ¿Te veremos en el Eurobásqueto o no? Después de Ya sé que queda toda la temporada Pero ¿Te veremos ahí con España? No lo sé La verdad que no lo sé Me encantaría Me encantaría poder ir A la selección Siempre Para mí es Un placer Poder jugar con la selección Pero bueno Hay que ver Cómo acabamos la temporada Luego también Hay mucho tiempo Y bueno Si tengo la posibilidad Y Sergio Pues quiere contar conmigo Me encantaría ir Pero todavía No lo tengo decidido No lo tienes decidido Bueno, bueno Oye, lo de Carmelo Es sorprendente también ¿No? Daimiel Que no esté en el All-Star ¿No? Bueno Es un jugador Que ha sido un habitual En los últimos años En el All-Star Y no sé si esta última Mala racha de resultados De los Knicks ¿No? Hay que considerar Que los entrenadores Votaron hasta el domingo Entonces la La serie esa De partidos malos Que hubo De malos resultados De hace 7-10 días De los Knicks Ha podido influir Al final No caben todos ¿No? Joel Embiid El pivot sensación De los Knicks Se ha quedado fuera también André Dramon De Detroit Se ha quedado fuera No entran todos Pero sí Supongo que es una decepción A nivel personal Para Carmelo El All-Star Es muy importante A nivel currículum ¿No? Más que luego Disputar el propio partido Pues nada ¿Y el anillo ¿Quién crees que lo va a ganar? Billy Pues Pues espero que nosotros ¿No? Aquí tenemos listas Y bueno Que hay mucha temporada Pero No sé Es que hay Muchos equipos Muy buenos este año Pero Bueno Ojalá que podamos Nosotros pegar ahora Un cambio radical Ganar partidos Meternos en playoff Y luchar ¿Dónde vives en Nueva York? ¿En qué zona? Vivo a las afueras Cerca de donde entrenamos Tenemos el aeropuerto Y Se llama White Plains Una zona que está a las afueras Que es como una Una mini ciudad Bastante más tranquila Que vivir en el caos De Nueva York De la ciudad No te gusta lo de Manhattan ¿No? El follón de Manhattan Me gusta para andar Pero para conducir Es imposible Imposible Pues nada Este es Billy Hernán Gómez No va a ir al All Star De los novatos Pero algún año Le veremos en el All Star De los grandes Seguro, Daniel Bueno, si sigue la evolución Desde luego Después de lo que ha sido Esta primera temporada Seguro Yo Ya digo Todavía no descarto Que le llamen A última hora Para ese partido Pero lo principal Es que mantenga la línea Y a ver si los Knicks Mejoran su consistencia Y pueden jugar playoffs No te vayas muy lejos Billy, eh No, no, no No te vayas muy lejos Oye, para los que te escuchan Aquí en España ¿Algún mensajito O echas de menos a alguien Aquí o no? Bueno, la verdad que Aprovechando que estoy ahora Quería dar un saludo Y la gracia a todos Los españoles y españolas Que me apoyan cada día Y bueno, en particular A mi familia Y a mis amigos más cercanos Que están ahí en España Viendo todos los partidos De madrugada Y bueno Es de la gracia a todos Así que no Muchísimas gracias Gracias a ti Por estar en el larguero Y a Marta Casas Que estaba ahí Currándose la entrevista Con el gran Billy Hernán Gómez El jugador de los Knicks Que está deslumbrando En su primera temporada En la NBA Un abrazo, Billy Un abrazo muy grande Chao, hasta luego Otro para ti 22 añitos 2-11 Y cada partido va más Este Hernán Gómez No sé si Juancho Va a tener la misma progresión Pero Billy Claramente va más, Anthony Sí, él se ha hecho el hueco Para estar en En la rotación Con mucha presencia Algo que ha sido más difícil Para Juancho en Denver Porque hay varios jugadores En su posición Pero el hecho de que Noa no haya estado rindiendo A gran nivel Y que haya habido lesiones Por Zingis También con lesiones Ha hecho que aparezca Que tenga esa presencia Y él ha respondido siempre A gran nivel Un abrazo, Anthony Un abrazo Buenas noches Hasta luego Buenas noches Anthony De Miel Con Billy Hernán Gómez En directo desde Nueva York El jugador de los Knicks Y ahora Nos vamos a Melbourne Porque en poco más de 8 horas Juega Rafa Nadal Contra Dimitrov Por estar en la final De Melbourne En el Open de Australia Contra Federer Vámonos a Australia Hasta el 5 de febrero En el Corte Inglés Las marcas de moda joven Tienen todo Con un 50 y un 60% De descuento 50 y 60% De descuento En marcas de moda joven Solo hasta el 5 de febrero Son las rebajas Del Corte Inglés Es hora de pensar en ti ¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio Estudiarás mejor Y más concentrado Con The Memory Vamos Memorión Recuerda The Memory Studio Y a por todas De Pharma OTC Vámonos a Australia Que en unas horas Va a comenzar la semifinal La segunda semifinal Del abierto de Australia Y en Melbourne Tenemos a Miguel Ángel Zubiarraín Porque en unas horas Arranca el Nadal Dimitrov Por un puesto en la final En la que ya está Federer Hola Zubi Buenas noches Buenos días para ti Hola muy buenos días ¿Cómo estamos? Pues bien Me imagino que ya Desayunado Tranquilo Y esperando que Empiece el partido Con muchas ganas ¿No? Sí, la verdad que sí Yo creo que Promete ser una jornada Muy interesante Hemos visto a un gran Nadal Estos días Pero también a un gran Dimitrov Y por lo tanto El partido puede ser Un partido de estrella Como lo fue El Federer Así que lo que tenemos que confiar Es que Nadal Sepa frenarle A un Dimitrov Sepa hacer el juego Que necesita Para ganarle Y que tengamos la final Que todos deseamos Ojalá Ojalá que sí Después del partidazo Esta mañana Horario español Que hemos visto A cinco sets En el que Federer Sigue demostrando Que tiene cuerda Para rato Queríamos hablar Con amigo Y pareja de dobles De Rafa Nadal ¿Quién mejor que él Para saber Cómo afrontar el partido De mañana O cómo cree que lo puede Afrontar Rafa Marc López Que está por ahí Hola Marc Muy buenas Hola muy buenas Qué ganas de que lleguen Las nueve y media mañana ¿No? Sí la verdad que bueno Como todos aquí esperando El gran partido En la distancia Pero bueno Yo estaré animando Pues desde Barcelona Y esperemos que Que bueno Que Rafa siga en esta línea Y que pueda conseguir la victoria Anoche hablábamos Con Toni Nadal En el larguero Con su entrenador Su tío Y nos metió un poco de miedo Con lo de Dimitrov Que está a un nivel tremendo Que es el mejor Dimitrov De su carrera ¿Qué nos preocupa del búlgaro Sobre todo Marc? Bueno pues la verdad Es que viene jugando increíble Dimitrov Viene de ganar el torneo En Brisbane El primer torneo del año Y bueno Está jugando increíble Vi el partido un poco Que hizo con Trago Fan Que ganó Que ganó muy fácil En tres sets Y bueno Está jugando muy bien La verdad es que está La mejor Como ha dicho el Toni Está jugando su mejor tenis Su mejor versión Y es un jugador Con mucha calidad O sea que Será un partido difícil Seguro Pero bueno Yo como siempre digo Tengo mucha fe en Rafa Y creo que el juego de Rafa Pues le puede Le puede molestar al búlgaro No nos puede estropear Dimitrov La final Nadal Federer Por favor O sea ¿Qué hay que hacer? Dimitrov no nos puede fastidiar esto No, no Bueno Rafa ya sabe Lo que tiene que hacer Para que no nos fastidien la final O sea que Que bueno Yo creo que el juego del Rafa Le va a molestar bastante A Dimitrov Aunque Dimitrov Está jugando muy bien Al final Creo que el juego de Zurdo Para Dimitrov Pues no es el mejor Pero bueno Ya veremos Al final La pista es muy rápida Dimitrov viene Pues también viene embalado Tampoco Creo que son sus primeras No, no sé si son sus primeras semifinales Pero bueno Supongo que También está en un momento De forma increíble Es un partido muy importante Para él Para meterse en su primera final De Gran Slam Y bueno Yo creo que tenemos la ventaja De que Rafa Yo creo que es mejor jugador Tiene más experiencia En este tipo de partidos Pero bueno No hay que fiarse Porque como te digo La pista es rápida Dimitrov tiene un juego muy bueno O sea que será un partido complicado Creo que sí que es la primera semifinal De Gran Slam ¿No? De Dimitrov No lo sé Ahora estoy dudando Pero no lo sé Si no es la primera Es la segunda En Australia seguro No sé si en algún Gran Slam Ha estado en semifinales Dimitrov Ahora te lo confirmo Hemos estado durante estos días Hablando con Tony Nadal Con Alex Correia Que está comentando El torneo en Eurosport Y nos dicen que Cada uno Hemos preguntado Marc En qué no tan distinto O en qué ha cambiado Rafa Nadal En estos meses de parón Que si el juego de pies Que si la derecha ¿Tú le notas Que ha cambiado en algo el juego? En esta reaparición estelar de Rafa Bueno Yo lo que Lo que sí que sé Es que ha entrenado Pues jugar más agresivo Con su derecha Intentar que la bola No vaya tan enroscada Ni con tanto efecto De liftado Y creo que también Han intentado entrenar Pues que el segundo saque Pues intentar Arriesgar un poco más Para que Para que los rivales Con el segundo saque No puedan atacarle Al final Muchas veces en el tenis Todo va por sensaciones Y Cuando te van las cosas bien No significa Que hayas hecho Un gran cambio en tu juego Al final también Es un tema de confianza De De encontrar el Buen feeling Y yo creo que Rafa Lo está encontrando Creo que ha entrenado Muy bien esta pretemporada Yo estuve Una semana ahí con él Jugando Campeonato de España Que también lo veía entrenar Por las mañanas Y está entrenando Pues muy bien Con muchas ganas Es un año nuevo Y bueno Más que yo creo Cambiar cosas Creo que Que bueno Se está volviendo a encontrar Y creo que físicamente Pues no tiene ninguna molestia Que yo sepa Y eso es muy importante Pues para Para su juego Mira me dice Álvaro Benito Que jugó una semi De Gran Slam En Wimbledon 2014 Es que me sonaba Me sonaba Que había una por ahí La de Wimbledon 2014 La única que había jugado Antes de esta Duda solucionada Ahora todo el mundo dice No Yo confiaba Seguro que Rafa iba a volver Ahora todo el mundo Todos nos subimos al carro Vamos Rafa iba a ganar Yo lo sabía Pero tú de verdad Confiabas que íbamos a volver A ver a este Rafa Esta versión de Rafa Yo sí Yo siempre A ver Siempre me dicen Es que eres un pelota Eres amigo suyo Y siempre dices que A ver Yo siempre Le tengo mucha fe Porque yo como digo Yo lo he visto Lo veo de cerca Sé lo que entrena Sé lo que se sacrifica Y sé pues Y sé lo bueno que es Porque al final Cuando entreno con él Pues veo que hace golpes increíbles Y bueno Yo como te digo Creo que es de Bueno Es una realidad Es de los mejores tenistas De la historia Y bueno Al final Aunque el año pasado Pues dicen que no estaba El mejor Rafa Al final Creo que fue un año Más o menos bueno Terminó entre los ocho primeros Si no recuerdo mal Y bueno Como te digo Yo lo veo entrenando muy bien Lo veo muy agresivo También creo que ha ayudado Pues el tema De que Murra y Yoko Perdicen Pues yo creo que Él esto Pues le da un poco más De creer en que puede ganar el torneo Como que Ve que dos jugadores Que están intratables Pues han perdido Y creo que él ha visto Que tiene una oportunidad Pues de De volver a ganar Yo creo que Juntándolo todo Yo creo que es Por el cual vemos al Rafa Pues jugando de esta manera Y encantados además ¿Le has mandado algún mensajito? ¿Le has mandado algún Alguna Si ganas Si ganas yo No sé qué Como ganes Me cago en la leche No Yo siempre Como siempre Pues le intento Mandar ánimos Cuando tiene que jugar Le felicito cuando gana Y cuando pierde Pues evidentemente Pues que le digo Que ánimos Que estamos con él Y todo Por suerte Le estoy mandando Pues ánimos Antes de jugar Y felicitándolo Cuando termina Y espero Mandarle dos mensajes De felicitación Porque son dos partidos Que quedan Te quedan dos Te quedan dos El de Dimitrofi El de Federer Este es Mar López Amigo Compañero de dobles De Rafa Nadal Campeones olímpicos En Río de Janeiro Ganando el oro Y que conoce a Rafa Desde hace mucho Desde niños Jugaron la primera vez Cuando tenía Rafa 14 años Y Mar Tenía alguno más Creo que 18 18 18 4 añitos 4 añitos Zubi ¿Alguna pregunta para Mar? Bueno Pues sí Tengo una pregunta para Mar Mar Buenos días Bueno A ver Tipo Copa de Y dices Carreño Bautista Y tú ¿Se va a jugar la opción De doble Carreño Marc? ¿O se va a jugar la opción Mira a mí esa me gusta Carreño Mar Que es una muy buena pareja La pregunta Se la tienes que preguntar A la capitana Me encantaría contestártela Porque aparte yo Siempre contesto Cuando sé las cosas Pero En este caso Yo sé que estoy en el equipo Sé que estoy encantado Y realmente No sé No sé cuál es la idea De la capitana De Pues si yo Hacer Jugar con Rafa O yo jugar con Carreño O que juegue otra pareja Al final El equipo nunca se sabe Yo estoy disponible Evidentemente que solo estoy disponible Para jugar el doble Porque el individual Ya no es lo mío Pero Lo siento Zubi Pero no te puedo No te puedo contestar la pregunta Porque no lo sé Pero con Carreño ¿Has jugado alguna vez? No, ¿no? ¿En doble? No, no, no Por eso te digo He jugado en contra Y me ha ganado siempre Juguando doble Vaya por Dios Me encantaría tenerlo Como compañero Porque Porque la verdad es que Pablo Aparte que es un gran singlista Pues en la faceta del doble Pues también juega muy bien Y Y es una suerte Tenerlo en nuestro equipo Porque al final Tienes un jugador Que puede jugar Tanto single como doble Es un chico Pues que es muy buena persona Es joven aparte Y Bueno Está encantado de que esté en el equipo Porque puede aportar Pues dos puntos Que son muy importantes Para el equipo Pues nada Después del Open de Australia Vendrá la Copa Davis Pero te quedan dos mensajes Por mandar a Nadal El de mañana Después de ganar a Dimitrov Y el del domingo Después de ganar a Cedrez Ojalá 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 Hablaremos contigo Gracias Mar por estar en el larguero Gracias Manu Gracias por llamar Un abrazo Gracias a ti Chao Chao Pues nada Zubi Vamos a cruzar los dedos Y que después de haber pasado Por lo que hemos pasado Y sobre todo pensar Que Raonic era el hueso más duro Que no nos lo estropee mañana a Dimitrov Aunque si Nadal hace las cosas Como las está haciendo Yo creo que Estaremos en la final con Federer Hombre la verdad es que ayer Entredó increíblemente bien Con una potencia tremenda Luego se echó su partidita de Pachis Y un relajadito Yo creo que está bien Y te voy a decir una cosa A mí lo que sí me sorprendió ayer Del partido de Badrinka a Federer Es que Federer en el quinto set Se creciera como para ganarle Había entrenado Sí, sí, tremendo En el tercer y el cuarto Y cuando todos le dábamos por muerto A su fito Este Federer a mí Le está sorprendiendo En lo físico Porque en el técnico No va a sorprender nada En lo físico Sí, porque yo siempre Lo había visto su fin En los grandes Blancos siete partidos Pero aquí ya se va Por el séptimo Y ayer ganando el cinco set Aún va a brincar Que da todo potencia Así que bueno Habla bien En favor de Federer Totalmente de acuerdo contigo En el quinto set Yo digo No sé si va a aguantar ya La edad Los partidos El desgaste Pero vamos Se ha rehecho espectacular Eliminando a su compatriota Badrinka Lo último Zubi Las Williams A la final del doble femenino Está tampoco ahí Quien acabe con ellas Sí, de aquí ya No se desvira Porque vamos Es increíble Bueno Yo te voy a decir una cosa Ayer en mi opinión El fene femenino No está bien El fene femenino Es una crisis de calidad Importante Y entonces Dos jugadoras como esta Es una Toda potencia La otra es irregular Por esa enfermedad rara Que tiene Cuando llega en un buen momento También juega al tenis Y por eso se han metido Se han metido en la final Han sido las mejores Mucho tiempo Y si están bien Son las mejores Porque además Ya te digo Que no Que el resto de mujeres No acompañan demasiado Con calidad Al tenis Sí Mucha irregularidad Y muchos cambios en el ranking No hay nadie que se consolide Ahí arriba Así que siguen mandando Las Williams Pues nada Zubi Que mañana nos contarás En el larguero Que estamos en la final Será un placer Y que ganamos Después del torneo también Eso lo quiero contar Dios te oiga Un abrazo Zubi Arraín Un placer Bueno pues en ocho horas Empezaremos a salir de dudas Empezará ese Nadal Dimitrov Que ganas de que llegue Álvaro Benito Se nos ha quedado por ahí Algo fuera Primera final de José Mourinho Copa de la Liga Hull City Manchester No Hull City Manchester United Ahí ganó el Manchester United Así que la final será United Southampton Hablando de José Mourinho Tweet que ha puesto Álvaro Arbeloa Hoy ha sido el 54 Cumpleaños 54 Cumpleaños de José Mourinho Arbeloa ha puesto un tuit En el que aparecían juntos Felices y contentos Eran otras épocas Casillas Xavi Alonso Arbeloa y José Mourinho Xavi Hernández ha renovado Con el Al-Sat-Katarí Además en el Sevilla ¿Tú te acuerdas de la última vez Que jugó Crondelli? Finales de abril Del año pasado Se lesionó la rodilla izquierda Ahora en unos entrenamientos Recientemente Se ha lesionado la rodilla derecha Ha tenido que volver a pasar Por el quirófano Con lo cual parece que Como mínimo Un año de baja Si que va a estar Esto en el Sevilla Campeón y todo lo que tú quieras Segundo de la Liga Pues le pasa esto Además el Comité Olímpico Internacional Ha pedido la medalla de oro A Bolt y a sus compañeros Que no dieron positivo Como si uno de sus compañeros Hace nueve años En Pekín Pekín 2008 Ocho años Perdón Y dos para acabar Balomano Mundial Francia es la primera finalista Ya no está España Mañana Croacia Noruega Y Luis Ángel Maté Fractura de clavícula derecha En la Challenge de Mallorca Javi Blanco ¿Qué dicen los periódicos mañana? Hola Hola Manuel El diario As Zidane bajó una nube negra De repente ha cambiado El panorama para el Madrid Epidemia de lesiones Se entiende mal Sus privilegios a Benzema Danilo y Contrao Están malditos para la afición Y no hay fecha Para la reaparición La del Marca todavía Nos ha llegado En su web dice El Barça vuela en enero Supera a la Real con polémica Y estará en el bombo de semifinales En el Sport Sonrisas El Barça se exhibe En una segunda parte sensacional En la que golea la Real Sociedad Dos de Denis Suárez Messi, Luis Suárez Y Arda sellaron el brillante pase A las semifinales de Copa Y el mundo deportivo Manita y Asemis Leo Messi volvió a ser decisivo Metió un penalti Y dirigió la orquesta azulgrana Que goleó a la Real Denis Suárez Logró su primer doblete Y Luis Suárez Junto a Arda Turán Redondearon la faena Pues sí Así acabó la faena del Barça En el Camp Nou Manoleta ha estado brillante En el debate Pero ahora va a estar más tarde Pero no lo ha ganado ¿No? Soy Eres brillante Eres brillante No es un estado Es una actitud Siempre Siempre se puede mejorar Ya que has hablado De la noticia de Morata Te vuelvo a repetir Apunta equipos Que ya han hablado Chelsea Ha hablado la Juventus Y ha hablado el Arsenal Como los tres equipos Que van a ir a por él Sí o sí Te hablo del Atlético No le van a faltar ofertas Te hablo del Atlético Como el Inter Los primeros son Deos con Messi Tiene sus dudas También quiere tocar Las narices del Atlético Con Griezmann Valencia y Sevilla Están Perdón Sevilla y Villarreal Están locos Por la música De llevarse Allí o Simeone Para el año que viene Y El jugador Estamos a punto Los Atléticos De quitarnos un lastre En Chelsea Y enviarlo a la Liga Alemana Al Vosburgo Luego también Buen equipo de Sepachet Sí Y lo de la Juve Y Rakitic Cada día está Más 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 Caliente Lo mismo Que a lo mejor El Barcelona Se saca de la manga Y pese a la renovación Coutinho va a ser El recambio de Rakitic En el central del campo Azul Dicho queda por Manolete Último minuto del larguero Para el oyente Te escuchamos Hola Buenas noches Vamos a ver Aquí no se busca Lo que ha hecho en Madrid En 40 partidos Sino lo que ha hecho en 3 Buenas noches mano El señor Jordi Martín Es muy ferrísimo Férrimo 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 Del Barcelona Y el señor Manolete Que calle Que calle Que calle Que su Atlético de Madrid Ya no es El que era Muy buenas noches Habla Robin Reyes Acá del Andover Maryland Estaba llamando Para hacer mi comentario Yo pienso Que por qué Vamos a estar hablando Que si queda señalado O no queda señalado Me hubiera dolido La eliminación Del Madrid De la Copa del Rey Si hubieran estado Todos los jugadores O la plantilla completa Y señores Le hacen falta Tiete titulares Al equipo Y aún así El Real Madrid Perdió de frente Jugando al fútbol Denis Suárez Descantarano Del Celta No del Barça Que lo están diciendo siempre Y mienten Una y treinta y siete Van a ser Que vamos un poquito pasados Oh my lol Y hablar por hablar Mañana Yago de Vega Bueno mañana hay tenis Por la mañana Yago de Vega Larguero Nosotros volvemos el domingo Hola chao Que vaya bien El Larguero Manu Carreño Cadena Ser No del Barça